Bien, buenas tardes a todos, les damos la muy cordial bienvenida a esta conferencia del doctor Armando Torres, Armando Torres Faguas, la sección de Historia de la Cultura de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, la cátedra Ibi Jaldún de Estudios del Medio Oriente y África del Norte y la maestría en Historia Aplicada, la dirección de la maestría en Historia Aplicada de la Universidad Nacional, les da la bienvenida a esta conferencia titulada La Justicia del Rey en una perspectiva local global, análisis de un juicio criminal en la provincia de Costa Rica 1570 por el conferencista el doctor Armando Torres Faguas y va a tener los comentarios de los doctores Juan Carlos Solórzano y el doctor Eduardo Madrigal Muñoz. A continuación hago una breve presentación del currículum del doctor Armando Torres, quien es bachiller en Historia por la Universidad de Costa Rica en el año 2006, máster en Historia por la Universidad de Utrecht en Holanda en el 2009 y doctor en Historia por la Universidad de Borgoña, Francia en el 2014. Es especialista en Historia de la Justicia durante la época medieval, eso ha sido una parte considerable de su producción académica, pero también ha comenzado a incursionar en estudios sobre la época colonial en América, en América hispánica particularmente. Además, es miembro entre parte de su producción, que aquí voy a detallar, es miembro de la Asociación Brasilera de Estudios Medievales, de la Sociedad Argentina de Estudios Medievales y también miembro fundador de la Red Latinoamericana de Estudios Medievales. Dentro de su producción, que ha tenido hasta este momento, podemos mencionar dos libros. La conformación de las relaciones vasallo-feudales en Europa Occidental, debate epistémico de estudio empírico, que fue publicado entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional en el año 2013, y como editor de la Edad Media en perspectiva latinoamericana, que fue publicada por la Editorial de la Universidad Nacional en el 2018. Parte de su producción también está en capítulos de libros, por ejemplo, hacia el Dar al-Harp, perspectiva histórico-jurídica de la inmigración musulmana, en el libro editado por Roberto Marín Guzmán y Zidane Zerawi, titulado Árabes y musulmanes en Europa, Historia y procesos migratorios. En ese mismo libro hay otro capítulo escrito por él, que se llama Una convivencia aparentemente imposible, el caso de la inmigración musulmana en Holanda. El libro es del 2006. Y después publicó para la Universidad de Artois el artículo Les archives ducales bourguignons, une étude à la lumière de l'œurs à Panthère, Les plus anciens, editado por Xavier Ellary y Alain Provoz. El libro se llama Les archives financières, II-XV siècle, del año 2016. Dentro de la producción de artículos que algunos están relacionados con, vinculados, digamos, a la historia de Costa Rica, una reflexión de su producción medieval referido a la presencia de lo medieval en, digamos, en otras experiencias históricas, está la historiografía y la teoría social, una discusión desde la historia de lo premoderno, publicado en la revista Reflexiones del año 2011. Racionalidad e irracionalidad en los sistemas jurídicos, elementos medievales en los códigos penales costarricenses, publicado en la revista Estudios de la Escuela de Estudios Generales en el año 2013. Y también el último texto, publicado como artículo, que se llama La frontera judicial de limitación, dilatación y fraccionamiento en la jurisdicción del Duque de Borgoña, siglos XII-XIII, publicado en la revista Intuslegere en Chile en el año 2019. Además, ha organizado dos simposios y un foro internacional, el Simposio de Historia Cultural, una perspectiva intercontinental, coorganizado con el profesor de la Escuela de Estudios Generales de Historia y la Cultura, Esteban Rodríguez Dobles, en el año 2012, el cual, dentro de los elementos importantes que nos trajo, fue la presencia de Jean-Claude Schmidt, precisamente en Costa Rica. El Simposio Internacional Frontera y Espacios Fronterizos, Edad Media, Época Colonial, organizado en la Universidad Nacional en el año 2018. Y el Foro Internacional Estudios Medievales en Red, perspectivas de colaboración a nivel latinoamericano, también organizado en la Universidad Nacional en el año 2016. Así que le doy, le cedo la palabra al doctor Torres para que desarrolle su presentación. Muchas gracias, Esteban. En primer lugar, quiero agradecer al profesor Esteban Sánchez por hacer posible esta conferencia y a los profesores Eduardo Madrigal y Juan Carlos Olórzano, expertos colonialistas, por comentar el texto y haber tenido también en su momento la disponibilidad para leerlo y dar importantísimos aportes. Prito, compartir la pantalla para comenzar con la presentación. Me dicen, por favor, si la están viendo bien. Sí, sí se puede ver. Perfecto, gracias. Bien, entonces, el título de esta conferencia es La justicia del rey en una perspectiva local global. Análisis de un juicio criminal en la provincia de Costa Rica en 1570. De hecho, el texto es un texto bastante amplio, que está dividido en dos partes, en una parte concentrada en la parte global y otra parte concentrada en la parte local. Ambas, sin embargo, son intrainterferenciales. Y por razones de espacio nos vamos a concentrar acá en la parte local sin perder por completo la perspectiva de la parte global. Entonces, ¿en qué consiste la presente investigación? Bueno, se trata de un análisis en la perspectiva de la historia de la justicia. El primer juicio criminal que se tiene registro en la provincia de Costa Rica durante la expedición de conquista de Perafán de Rivera en el año 1570. Y este juicio se trata de un juicio por amotinamiento que está calificado como la falta de lesa majestad y que tiene una duración de 16 días y fue realizado en Arariva, en la actual región de Boca del Toro, en agosto de 1570. Los sucesos tienen lugar en el marco de la expedición más importante de conquista de Perafán de Rivera, que se extiende de 1570 a 1570. Este juicio está registrado en su totalidad en la colección de documentos por el serio de Costa Rica editado por León Fernández Bonilla, del volumen 3. En ese momento aprovecho para agradecer al profesor Juan Carlos Olorzano porque de hecho fue él quien en un momento me indicó este documento y su interés para ser analizado en la perspectiva de la historia de la justicia propiamente. Bien, me parece que es importante establecer primero un marco cronológico para poder entender bien en qué situación nos encontramos. Primero, tenemos a los tres primeros conquistadores y gobernadores de Costa Rica. El primero, Juan de Caballón, que inicia la conquista en el año de 1561 y la principal ciudad que funda es la de Castillo de Versi Muñoz. Sin embargo, este conquistador es ahuyentado por la resistencia indígena, tras lo cual es nombrado Vázquez de Coronado, que funda la ciudad de Cartago y que su principal expedición data entre 1563, que es la fundación de esta ciudad, y 1564. Vázquez de Coronado se va a España con el fin de buscar obtener el título de adelantado que le permitiría poder repartir una serie de privilegios entre los cuales se encuentran las encomiendas. Obtiene ese título de adelantado, pero al volver a Costa Rica, su barco naufraga y muere ahogado. Entonces, en el año de 1566, otro gobernador nombrado, que es propiamente el que nos ocupa en esta tarde, Perafán de Rivera, que fue nombrado en 1566, pero llega a Costa Rica en 1568, cuya principal expedición es la que nos ocupa acá entre 1570 y 1571, dentro de la cual se fundan, fundamentalmente, la ciudad de nombre de Jesús. Y antes, Perafán de Rivera, en la cabalgata que había hecho para llegar a Cartago, había fundado el pueblo de Aranjuez, en la actual región de Tárcoles. No obstante, Perafán de Rivera nunca logra cambiar la situación de pobreza y desaprovisionamiento de la provincia de Costa Rica y acaba por desertarla en 1573 para irse a México y morir ahí. Entonces, repasemos una cronología fundamental para ubicarnos bien cronológicamente. En el año de 1563, como les decía, es fundada la ciudad de Cartago. En 1564 se da en las expediciones de Vázquez de Corona, que encuentra, y esto es muy importante, yacimientos de oro en el río Estrella, que reparte entre sus hombres, pero no se crean minas ni hay explotación de los miembros, solo se encuentra en esos yacimientos. Bien, después sucede esta desgracia, náufraga y muere. Entonces, en 1566, Perafán de Rivera nombrado gobernador por Felipe II, pero llegará a la provincia de Costa Rica solo dos años más tarde. Cuando en 1569 llega a Cartago, los habitantes de esa ciudad están expectantes debido a que se les había prometido la repartición de encomiendas, pero como murió Vázquez de Coronado en ese naufragio, entonces quedó pendiente el repartimiento de esas encomiendas. Entonces, es el primer reclamo que le hacen los pobladores de Cartago a Perafán de Rivera, y Perafán de Rivera en un principio se niega a repartir esas encomiendas porque están en contra de las leyes nuevas, etcétera. Y se alza la ciudad de Cartago, amenazan a los pobladores a irse y despoblar la provincia, tras lo cual Perafán toma una actitud bastante autoritaria y amenaza a todos los cartagineses de muerte si abandonan la ciudad. Sin embargo, como el alzamiento tiene una gran amplitud, debe atenuar un poco su actitud y acaba por ceder y repartir esas encomiendas. Este es un proceso que estudió muy bien Claudia Quiroza en su debido momento y también con Carlos de Rosno aquí presente. Entonces, finalmente, es después del repartimiento de esas encomiendas, la situación de la ciudad de Cartago sigue siendo, sin embargo, pobre y no hay en la corto, mediano o incluso en el largo plazo expectativa de que esa situación cambie. Entonces, la estrategia que toma Perafán de Rivera es precisamente partir en una expedición, en la búsqueda de esos yacimientos de oro que estaban en la relación de conquista de Vázquez de Coronado. Entonces, en 1570 parte precisamente con ese objetivo, dura la expedición alrededor de unos 18 meses y en 1571, uno de los, en 1570 en agosto, es que tiene lugar el juicio que ahorita vamos a detallar. En 1571 se funda la ciudad de nombre de Jesús y en 1572 Perafán vuelve a Cartago sin ningún éxito. No ha logrado conseguir ni encontrar los yacimientos de oro, ha perdido 13 hombres, incluso hasta su esposa ha muerto en la expedición. Por lo cual, un año después, Perafán sin ningún éxito abandona la provincia de Costa Rica. Ahora, tornémonos un poco más a un recuadro, un enfoque más cercano. ¿Cuáles son las condiciones de esa expedición de 1570? Perafán nace en el año de 1492, es lo que detallan todos sus biógrafos. Entonces, tiene 78 años cuando comienza la expedición, es decir, es una persona que ya es anciana para una época como el siglo XVI, por supuesto. Vale aquí notar muy brevemente que la fecha que se encuentra en el diccionario histórico de la Real Academia de la Historia es Ervonia. Dice que nace en 1505, pero están equivocados. Y las fuentes no son diferentes de las fuentes consultadas por este historiador. Bien, Perafán luego, desde que salió de Honduras, de Trujillo, Honduras, en 1566, no ha recibido ni recompensa ni salario. Y los hombres que lo han venido acompañando desde ese momento tampoco han recibido recompensa alguna. Entonces, hay un descontento y el objetivo de ir a encontrar ese oro tiene también como objetivo poder restablecer la posición social y económica de Perafán y poder también recompensa a sus hombres. Entonces, parte con 67 hombres, que son soldados en oficio y la mayoría, que atraviesan el territorio de Costa Rica desde Cartago hasta el extremo sur, pasando por toda la región de Turbialgo y toda la vertiente del Caribe. Bien, pero en el medio de la situación, las reces que Perafán había traído desde Nicaragua sirvieron solamente para provisionar a los habitantes de Cartago y el campo de Aranjuez. Entonces, la expedición se encuentra en una situación de desaprovisionamiento alimenticia. Entonces, no hay mucha comida, no hay riqueza, no hay salario, no hay recompensas. Y de un momento a otro, cuando ya han pasado más de 12 meses desde que salieron de Cartago, las riquezas prometidas y los yacimientos de oro no se encuentran por ninguna parte. Entonces, en 1570, cuando se llega al extremo sur de la provincia de Costa Rica, los expedicionarios, soldados, están hartos de la situación. Se encuentran verdaderamente en una situación de carestía, de enfermedad y en una situación extrema, por lo cual entonces planean un amotinamiento para poder escapar de esta empresa que los está matando. Aprovechemos el marco geográfico para poder entender a dónde es que se sitúa el fuerte de Arariva, que es el teatro de esta, de este amotinamiento, del teatro del juicio que nos ocupa también hoy. Y de paso, vale la pena también notar cuál es la ciudad de nombre de Jesús, que es la única fundada por Perafán en esta, en esta cabalgata o en esta expedición. Arariva en 1570, el nombre de Jesús en 1571. Este es el mapa del Instituto Geográfico Nacional, que se llama Mapa Histórico Geográfico de Costa Rica, fue hecho en 1972. Y acá está marcada la ruta que siguió el mismo Perafán. Y si nosotros nos ubicamos en este cuadrante aquí abajo, pueden ver, nos encontramos cerca de la costa atlántica, en donde se encuentra el puerto de Arariva. Este va en 1570. Y luego, la ciudad de nombre de Jesús se encuentra más bien cerca del Golfo Dulce, a unos 30 o 35 kilómetros del Golfo Dulce hacia el norte. Esos son los espacios en donde va a acontecer el juicio que nos ocupa hoy. Bien, entonces, retomábamos la situación en la cual se encuentran las expediciones. Han pasado meses caminando por la jungla, no cualquier jungla, la jungla del Caribe, que es una jungla lluviosa, que es una jungla llena de enfermedades, que es una jungla calurosa, en condiciones de muchísima carestía. Y no únicamente se han encontrado expuestos a las enfermedades, a las inclemencias del clima, sino que también se han confrontado a resistencia indígena. Se han confrontado a emboscadas y a la estrategia de los indígenas, que era quemar las cosechas para que los españoles no pudieran tener acceso a alimentación. De forma tal que los soldados se encuentren expuestos al hambre y a la enfermedad. Aquí retomamos algunos de los testimonios que nos dicen, subrayan precisamente este asunto. Uno de ellos dice que se han pasado muy grandes trabajos de hambres y enfermedades, desnudez y cansancio. Se han perdido en mucha parte de sus haciendas, o sea, su riqueza, y han estado en peligro de perder las vidas estos expedicionarios. Otro testimonio nos dice que todos están flacos y debilitados y faltos de comida y enfermos. Y quizá el más dramático de todos nos narra el hecho de que se comieron muchos caballos y se sabe que comieron un perro y micos y frutas y raíces inusitadas porque al riesgo de que la gente pereciera y se desbaratara si el señor gobernador no proveyera dicha comida. Entonces, en realidad se encuentran en una situación de muchísima carestía y peligro de muerte. Entonces, ante esa situación, pues efectivamente, como lo decía antes, los hombres deciden amotinarse y toman la decisión de escapar, de dejar y de abandonar esa empresa de conquista que hasta ese momento no está produciendo ningún resultado y los está sometiendo a una situación extrema. Entonces, doce hombres planean en el fuerte de Arariva, que se encuentra acá, escapar por la misma vía que han llegado antes hasta esta región de aquí arriba, que es la del Real de los Caballos. Cuando se encuentran ya en el fuerte de Arariva, los hombres reúnen arcabuses, reúnen otras armas, se ponen de acuerdo, esperan a que sea la noche y emprenden la huida, regresando por la misma vía hasta el Real de los Caballos. Pero resulta que es el mes de agosto. Entonces, el río que antes se había cruzado con facilidad unos días antes, ahora se ha crecido. Y se encuentran con ese río y no saben qué hacer. Algunos de ellos, entonces, deciden regresar ante ese obstáculo, pero otros, los más alentados, deciden armar un puente para poder cruzar y continuar con la vía de escape. Llegada la mañana, su ausencia es apercibida por las autoridades, que se conforman a una partida de búsqueda, que está conducida por el maestro de campo y por el teniente, que sale en búsqueda de estas personas, encuentra a los amotinados infraganti en el mismo proceso de construir este puente para poder cruzar al otro lado y escapar. Ahora, aprehende a estos soldados y los trae presos de vuelta al Fuerte de Ararigo, donde comienza el juicio que nos ocupa esta tarde. Ahora, ¿en qué consiste este juicio? Bueno, este juicio no es cualquier juicio. Como ahora, antes de comenzar la sesión, lo señalaba Juan Carlos Solor. Es un juicio de una duración de 16 días, entre el 3 de agosto y el 18 de agosto de 1570. Y las jornadas judiciales se pueden contar entre 8 y 10 horas. Es decir, una gran inversión de energía. Los reos, que son bastantes, de hecho son 6 o 7 en un determinado momento, después se reducen a 5 y después se reducen a 3. Perdón, a 4 al final, están detenidos durante toda la duración del juicio. Es decir, son 4 hombres que se deben alimentar y de cuya mano de obra se debe prescindir para los trabajos de mantenimiento del contingente. Como lo habíamos generado, lo habíamos dicho antes, se encuentran en una situación de escasez general, pero de los 67 hombres que participan de esta expedición, 55 hombres y mujeres suman parte en el juicio, la gran mayoría. Algunos invierten horas, como por ejemplo los testigos, y otros invierten días enteros, como el caso de los jueces, los fiscales, los defensores, etc. Además, la empresa se encuentra detenida en ese momento en tierra de guerra, que es algo que enfatizan los testimonios. La compañía se encuentra en riesgo de ataques, está expuesta a las inclemencias del clima y de la selva, a la enfermedad en general. No obstante, tenemos un total freno de la expedición, tenemos la inversión de 200 folios de papel, que registran con cuidado todas y cada una de las fases del proceso. Por lo que podríamos decir que en este marco tenemos una total reorientación de la energía de la expedición a la resolución de este juicio y a la determinación de la culpabilidad de los implicados. Aquí una breve nota al pie, y es el hecho de que el primer molino de papel en las Indias, en el continente americano, data de 1575, aparece por primera vez en la Relación Agráfica de Culiacán, México, publicada por Pedro de San Agustín en 1580, que tienen aquí el mapa. Y si nos acercamos un poco, aquí anotamos la iglesia, que estaba aquí antes. Y aquí, esta es la iglesia que dice que es la iglesia, es la vocación de cabecera de San Juan Evangelista. Y acá dice, y este es el molino de papel. Es la primera manifestación de un molino de papel en el continente americano, pues, en 1575. Quiere decir que esos 200 folios de papel, esa cantidad enorme de tinta que fue invertida en el registro de todo este juicio, era carísima, y era escasísima, y tenía que venir desde España. Y a pesar de eso, es invertida en este proceso. Entonces, el cuadro solamente nos genera una duda, y ese es por qué. ¿Por qué realizar un juicio como el presente en esas condiciones, con el costo en hombres, plata y esfuerzos que esto implica? ¿Por qué, por ejemplo, no nada más tomar a cualquier pobre diablo y ejemplarizar con su castigo, si es que el objetivo es nada más mantener el orden y la disciplina en el contingente? Bueno, esta pregunta es la que motiva la presente exposición y no es una pregunta fácil de responder. Me voy a permitir en el tiempo que me queda intentar reconstruir muy brevemente lo que es la estructura del juicio con el fin de que nosotros podamos ver y notar que no se trata de un juicio simple y que tiene una implicación enorme de personas. Comencemos porque el juicio tiene una primera instancia del cual cuenta con un juez ordinario que es el gobernador Perafán de Rivera y los siguientes imputados. Juan Jorge de Colmenares, Martín de Bujedo, Pedro Ramírez, Francisco Tirado y Antonio de Libares que fueron aprendidos en el real o intentando escapar al real de los caballos haciendo aquel puente famoso para poder cruzar al otro lado del pueblo. Tenemos un defensor, Esteban Ramos. Tenemos un curador porque Jorge de Colmenares es menor de edad entonces es necesario que sea representado por un curador y tenemos a un fiscal Francisco de Fonseca. No basta con que haya un juez ordinario porque este delega la judicatura en el maestro de campo a Loro Sobloríguez Franco. Tenemos uno, dos, tres testigos de cargo en esta primera instancia. Un, dos, tres, cuatro, cinco testigos de descargo y testigos de tachas que más adelante voy a explicar exactamente lo que son las tachas para poder seguir avanzando. Después de esta primera instancia y la presentación de la prueba y el procedimiento que más tarde detallaremos fueron condenados Jorge de Colmenares, Martín de Bujeo y Pedro Ramírez pero presentan una apelación. Entonces estamos ahora ante una segunda instancia que tiene un juez ordinario y otro juez de delegado que es el alférez Juan Solano y un pesquisidor que es el que se va a encargar de recuperar y recopilar la información que Diego López de Rivera hijo de Pedro Ramírez de Rivera. Tenemos procurador, tenemos curador, tenemos fiscal y tenemos ahora a otros inculpados. ¿Qué sucede en esta segunda instancia? Bueno, sabemos que los imputados se encuentran detenidos en la casa del gobernador pero fue de Rivera y ya está en el cuidado de su esposa doña Petronila. En una de esas idas y venidas doña Petronila escucha de parte de los imputados o les sugiere a esos imputados la idea de que ellos no son los promotores, movedores, autores intelectuales de este motín sino otras personas. Entonces, al enterarse de esa información doña Petronila llama al gobernador que viene con el escribano para tomar esa nueva información y ahí surgen los siguientes nombres Diego López Nieto o no, de apellido Salazar y este Vicente del Castillo. Entonces, nos encontramos ahora ante un problema porque hay nuevos imputados que no son parte de este juicio original y el procedimiento como lo estamos ya sospechando acá se respeta. Entonces, es necesaria la realización de un segundo juicio para poder determinar la culpabilidad de este tal Vicente del Castillo y de sus tres dos personas con el fin de llegar a la verdad de los hechos. Entonces, saltamos a un segundo juicio. Ese segundo juicio continúa teniendo el mismo juez ordinario pero ahora cuenta con un tribunal delegado. Tres personas van a hacer ocupar la silla de la judicatura en ese momento. Vamos a tener siempre un procurador y siempre un fiscal. Vamos a contar con un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, testigos de cargo y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, testigos de descargo solamente en la primera instancia. Recabada la prueba se va a condenar a muerte a Vicente del Castillo entonces va a haber una apelación que va a requerir de una segunda instancia que va a llamar a todos estos testigos de cargo a otros testigos de descargo y que va a tener la particularidad de tener un traductor que me parece interesante rescatar acá porque varios de esos testigos de cargo son indígenas y no hablan la lengua castellana entonces tienen que tener un traductor para que le diga a los oficiales públicos el contenido de su testimonio y para que pueda ser también registrado por escrito. entonces nos encontramos evidentemente ante un juicio que está ocupando un capital humano bastante considerable. Al cabo de este proceso de las dos instancias de ambos juicios el Vicente del Castillo va a ser considerado culpable igual que los otros imputados del primer juicio pero los imputados del primer juicio van a ver su pena conmutada su pena de muerte conmutada por tres años de servicio a su majestad servicio militar sin paga por haber demostrado que no eran ellos los autores intelectuales del motivo pero Vicente del Castillo no se va a salvar y él sí va a recibir la pena de muerte. Es de esta en estos términos que es expresada esa pena de muerte y me parece muy interesante porque contiene aquí muchísimos elementos del lenguaje del poder. Dice esta es la justicia que manda a hacer su majestad y el muy ilustre señor gobernador en su real nombre de este hombre Vicente del Castillo juramotinador mandándole ahorcar por él quien tal hace que tal la pague. Vean que acá queda muy claramente cuál es el origen de la autoridad que permite llevar a cabo esta sentencia es su majestad un segundo elemento es que el gobernador actúa como representante de su majestad y en su nombre es que lleva a cabo y imparte la justicia luego se cita a el culpable se aclara cuál es la el cargo por el cual está siendo sentenciado y luego se aclara cuál es la sentencia entonces acá en este muy breve y conciso elemento del juicio se condensa un importantísimo elemento unidad semántica de lo que el juicio entiende tanto en los orígenes de su poder como en los objetivos que tiene la justicia un elemento que me parece que no es despreciable y que debería notarse es el hecho de que uno como lector de la fuente 500 años después por supuesto tiene la impresión de que Vicente del Castillo quizá no era culpable creo que eso lo discutimos con Juan Carlos en su debido momento y es de esta forma en la que Vicente del Castillo se expresa estando ya en la orca en la escalera dijo que para el paso en el que está y así nuestro señor y aquí nuestro señor es el gobernador y así nuestro señor le perdone o no le perdone que es a cargo nada de lo que le es imputado ni le han dado parte de ese mutín y muere injustamente y no sabe por qué y para el paso en el que está no sabe por qué le dan esta muerte es un asunto bastante dramático ahí hacia el final del proceso ahora me permito nada más que repasemos un poco la estructura propiamente ya vimos quienes son los componentes de este juicio ahora me permito que repasemos la estructura para que veamos que el juicio efectivamente tiene una gran complejidad bien cuando todo comienza uno puede ver claramente la intención de que el juicio sea un juicio expedito porque muchísimas fases del proceso ocurren en un único día se da primero la información sumaria eso es que hay una interrogación de los imputados para ver para esclarecer algunos de esos elementos luego los abogados tienen un lapso de preparación en donde también tienen entrevistas el defensor con sus defendidos y hay un proceso para reunión de pruebas citación de testigos etcétera y una preparación de un livello de interrogación este livello aclaremos de que se trata en el sistema colonial judicial que es el mismo sistema medieval al menos desde el siglo XIV no ha cambiado en nada no son los abogados quienes cuestionan a los testigos sino que son los oficiales públicos los abogados lo que hacen es que escriben un livello de interrogación que contiene todas las preguntas que los oficiales públicos deben de hacerle a los testigos y este proceso de interrogación de los testigos se da en secreto es decir se da en privado y en ausencia de los abogados luego se confirman los testimonios de los imputados que deben supuestamente firmar y si no saben firma el escribano por ellos y se da luego entonces una publicación de los testimonios una vez que todo esto ha sido ya escrito no es que se escribe después sino que se escribe en el acto y después se le entrega ese escrito en una partida al defensor y en otra partida al fiscal eso quiere decir que el escribano tuvo que escribir todos esos testimonios en el lapso de horas dos veces y solo hay un escribano nada más bien finalmente teniendo la información los abogados argumentan crean su argumento y tienen la posibilidad de presentarlo ante el juez y viene aquí la parte de las tachas que es muy interesante porque se trata de poder poner en duda la reputación y la intención de los testigos tanto de parte de la defensa como de parte de los del fiscal entonces estas tachas incluso implican en ocasiones llamar a otros testigos que pueden determinar que esa persona es un borracho o que esa persona ha tenido malas intenciones con respecto a el acusado o que esa persona es infame por esta y estas razones y por lo tanto no debería tener derecho a atestiguar y y bueno entonces concluido ese proceso el juez analiza los elementos probatorios y pronuncia la sentencia como les digo todo esto que como ustedes ven es muy trabajoso sucede únicamente en un día quiere decir que la la duración de esa jornada judicial tiene que haber sido enorme para poder llevar a cabo todo esto en un determinado momento cuando se da la apelación se rompe sin embargo la intención y el tiempo que tenían los jueces de hacer que esto fuera un proceso expedito porque al acoger la apelación ya tiene que venir otra vez un espacio de producción de pruebas complementarias un segundo interrogatorio de los imputados la publicación nuevamente de esos interrogatorios y aquí en este caso particular en el juicio de Arariva de 1570 como lo habíamos dicho antes aquí hay una revelación importante entonces se establece que hay otros posibles implicados entonces es necesario hacer un segundo juicio y este segundo juicio pasa desde el 7 de agosto hasta el 16 durante alrededor de unos nueve largos días porque es un proceso complejo entonces lo que iba a suceder en un solo día o en dos días ya toma una amplitud muchísimo mayor pasemos este segundo juicio para para ver este este segundo proceso porque es incluso más complejo que el primero hasta la publicación de los testimonios y la argumentación de los procuradores todo es igual al juicio anterior no por casualidad como vamos a ver después sino porque se está siguiendo un procedimiento específico y la diferencia entre ambos juicios sin embargo viene cuando el defensor pide que los jueces que han sido asignados para este segundo juicio sean recusados y el argumento es tremendamente interesante porque el argumento es que sean recusados porque no tienen conocimiento de la ley porque no son hombres de derecho entonces estamos hablando de que estamos en un puerto perdón en un fuerte perdido en el medio de la nada en la jungla lleno de barro de lluvia y hay aquí alguien que reclama que el juez no puede juzgar porque no tiene conocimiento de derecho entonces aquí ya hay diferentes capas de densidad argumentativa que tienen que ocupar nuestra atención bien todo eso tiene un proceso en sí mismo que dura al menos un día en su proceso de resolución hay una presentación una primera vez una segunda y una tercera vez de estas recusaciones hasta que ya el juez ordinario se harta y dice no ya no hay ningún conocedor de derecho más que de estas personas ellos han fungido con cargos públicos anteriormente entonces debe aceptárselos como jueces sigamos adelante entonces cuando el juez ordinario toma esa decisión el defensor interpone una apelación ante la Real Audiencia de Panamá que es la que tiene jurisdicción en este momento sobre la provincia de Costa Rica y eso queda pendiente esa apelación entonces el juez superior intentando hacer expedito el proceso va por concluida la producción de las pruebas analiza los elementos productorios y pronuncia su sentencia que es una sentencia de muerte entonces hay una apelación a el juez superior que es el mismo gobernador y se repite nuevamente el proceso producción de pruebas complementarias preparación de Rivero de interrogación etcétera hasta que ya hay una resolución de esa segunda instancia diciendo que sea bien juzgado en primera instancia y mal apelado por lo tanto la asistencia queda firme y es aquí donde finalmente acaba por resolverse la apelación ante la Real Audiencia de Panamá porque el juez ordinario Perafán de Rivera dice que esta apelación fue hecha de manera extemporánea y tiene razón desde el punto de este técnico y por lo tanto le resulta inadmisible y no tiene ninguna justificación en este momento entonces pasa a dar ejecución a la sentencia y es aquí donde Vicente del Castillo es ahorcado como lo venía diciendo antes y esto me parece importante no estamos ante un juicio que presente particularidades desde el punto de vista de su orden y de su estructura sino todo lo contrario lo que percibimos y constatamos al estudiar este juicio es que sigue un modelo procedimental claramente constatable en las siete partidas que es una recompilación completada en 1265 aplicada en todo el reino de Castilla en 1348 y que de hecho fue un código de ley referible en todas las indias hasta la constitución de CADI de 1812 entonces es decir es un elemento importante también está presente esta misma estructura procedimental en la nueva recopilación de ley de Castilla de 1567 y yo estudié dos manuales procedimentales primero que era uno que se usaba en Salamanca para la formación de los puristas y los jueces escrito por Pedro de Peralta en 1566 y el segundo el más célebre de los manuales procedimentales indianos que es la curia filípica de Juan de Evia de Olaño publicada en Perú en el año de 1603 es decir 30 años después del proceso que se usaba acá y sin embargo contamos con que el procedimiento no ha cambiado para nada entonces habiendo presentado más o menos la situación la estructura del proceso me interesaría pasar al análisis de los hechos es decir a la parte hemenéutica tras lo que me voy a permitir de hacer entonces dos partes y presentar cuatro argumentos espero que me dé tiempo de presentar los cuatro si no únicamente presentamos tres y dejamos para otro momento me ha parecido útil considerar la utilización de la teoría del juego y de sus implicaciones en las ciencias sociales para poder determinar en una primera instancia qué es lo que está en juego aquello que los francistas llaman en juego es decir en juego lo que está en juego para poder enseguida a partir de esto ofrecer varias explicaciones que distingo con estos subtítulos que más adelante explicaré mejor bien entonces comencemos con este primer elemento qué es lo que está en juego para los amotinados para los soldados que quieren escaparse de esta empresa de conquista es claro que aquello que está en juego es la vida por una parte está en juego la vida porque la empresa de conquista es expedición es una expedición asesina como dice lo hemos explicado antes la enfermedad está presente está presente el agotamiento está presente la resistencia indígena está presente el hambre de hecho la argumentación de defensa de los imputados constantemente cita el hambre dice dijo uno de ellos que es verdad que lo prendieron haciendo la lucha puente como lo habíamos dicho antes pero era para ir por Chile y calabazas que estaban en la otra banda del río porque tenía hambre el otro decía que iban por pejiballes y chile para comer como otras veces salían a hacerlo solían ir de la camarada entonces por una parte está en juego la vida porque se encuentran en una carestía alimentaria y agravante todo lo que hemos citado antes pero por otra parte está también en juego la vida porque escaparse y abandonar el estandarte real en medio del proceso de expedición de conquista es punible con la muerte y lo dice aquí muy claro otro de los testimonios en la misma defensa dice que si se amotinazen aunque tuviesen cien vidas él está consciente de que desamparando el estandarte real merecen perder todas esas vidas aunque tuviesen cien porque efectivamente el hecho de abandonar el estandarte real se pena con la muerte entonces es muy claro que lo que está aquí en juego para ellos es la vida pero para perafán están en juego otras cosas más complejas en primera instancia está claro que está en juego la disciplina del contingente si hay un amotinamiento es necesario volver al orden porque una rebelión mayor podría costarle la vida al gobernador pero también está pendiente el éxito de la expedición porque si se desbanda efectivamente pues la expedición va a fracasar y de esa expedición depende la totalidad del éxito de su gobierno porque lo que se supone que tiene que hacer ahí es encontrar aquellos decimientos de oro que van a salvar la empresa de conquista ¿cuál es el riesgo que está presente? ¿qué es lo que puede suceder si esta empresa fracasa? bueno que se dé el despoblamiento de la provincia que era aquello mismo que había conducido a perafán en 1569 a amenazar a los habitantes de Cartago con la muerte si salían de la provincia de Cartago aquí lo dice muy claramente la voz misma de perafán dice si hubiese efecto se despoblarían esas provincias y se perdería esta ciudad que de Dios nuestro Señor y su majestad serían muy deservidos así porque los naturales perseverarían en su gentilidad y sacrificios y guerras civiles como porque en un muy gran tiempo no se tornaría a fundar ni poblar esta ciudad y otras en el estado en que ahora está la tierra y su majestad gastaría muy gran suma de pesos de oro entonces teniendo un poco teniendo ahora claro exactamente qué es lo que está en juego para las partes que están en conflicto en el presente juicio un juicio que podremos determinar como un campo de juego en donde hay una resolución normada de un conflicto ahora sí podemos pasar entonces a intentar varias estrategias argumentativas para dar respuesta a aquella pregunta que motiva esta investigación ¿por qué tiene lugar un juicio tan complejo en un espacio perdido en el medio de la nada en una condición extrema como en la que se encuentran los soldados? Bien a esa primera explicación yo la he intitulado el espacio disuelto para lo cual es necesario explicar primero que existen dos grandes modelos de colonización el primero de los cuales es el modelo inglés podemos decirlo que es el que está basado en la res Nullius el hecho de que la tierra no es de nadie entonces la primera persona que llega la trabaja y la hace producir se la apropia por su trabajo eso es lo que funda la idea de los famosos settlers pioneers que se encuentran frente al vacío frente a una tierra que es Nullius quiere decir de nadie pero el segundo modelo podríamos llamarlo el modelo señorial que es más bien el modelo español que está basada en la idea de que el papa es en realidad el señor del mundo entero y ante la ausencia de un señor natural de una tierra específica eso pasa directamente a dominio del papa en eso es que están basadas las famosas bulas de donación bulas alejandrines tratadas ambas de 1493 dentro de las cuales una de las más celebre es la intercaiter que les ofrezco aquí el texto para que en latín y traducido en español abajo para que veamos cuáles son el argumento que funda el poder del rey en las indias que dice que todas las islas y la tierra firme vistas y por ver descubiertas y por descubrir cosa que me parece que es muy importante sobre hallar vistas y por ver descubiertas y por descubrir de esta línea entre los azores y cabo verde etcétera por la autoridad de Dios omnipotente conseguida a San Pedro y a nosotros por el vicariato de Cristo que detentamos en la tierra todas esas islas con sus dominios ciudades castillos pueblos y villas os donamos y concedemos y asignamos perpetuamente y os constituimos y deputamos a vos a vuestros herederos y vuestros sucesores reyes de Castilla y León señores de las mismas con plena libre y total potestada autoridad de jurisdicción entonces aquí lo que está siendo otorgado es un señorío la autoridad del rey de Castilla por sobre las índices es una autoridad señorial y es una autoridad señorial no solo sobre las tierras descubiertas sino sobre las tierras por descubrir que es un asunto muy importante completamente distinto entonces a la idea de la res y esta misma idea de retomada entre otros documentos por la ordenanza de Carlos V del 14 de septiembre de 1519 en donde dice que por donación de la santa sede apostólica y otros justos y legítimos títulos somos señor de las indias occidentales y de la citeria firma del mar océano descubiertas y por descubrir nuevamente y que están incorporadas en nuestra real corona de Castilla entonces elemento primero que hay que rescatar acá la autoridad del rey es una autoridad señorial primero segundo elemento la tierra que está por descubrir y por poblar es a priori del rey eso es un asunto muy importante porque entonces el pueblo de Arariva a pesar de que se encuentre en medio de la nada de que sea un montón de palizada sobre barro es la misma tierra del rey le pertenece a su judicatura entonces el proceso de construcción imaginario de esa jurisdicción de eso como en el en el discurso jurídico y legal la hace ya a priori tierra del rey un segundo elemento para aclarar existen dos formas de unión de los diferentes reinos a la corona de Castilla recordemos que en la tardía de la edad media la corona de Castilla comienza a expandirse y integra otros reinos como el reino de Murcia el reino de Navarra el reino de León y lo hace por dos medios la el primero la primera forma de unión es la aico principal que le otorga a las coronas nuevas un estatus foral es decir que todo hombre es primero natural de esa tierra y solo después es súbdito del rey de Castilla pero hay otra forma de unión que es la unión accesoria que es la que se utiliza por ejemplo para integrar a las canarias en la corona de Castilla y esta es que esto hace al señor rey de Castilla señor natural de todos los hombres todos los pueblos y de todas las tierras y esta es la que aplica en indias entonces no hay por parte de los súbditos del rey ninguna ningún otro rey natural aunque estén en medio de la nada no hay ningún señor natural si no es el rey de Castilla esto que tenemos acá no es otra cosa que un principio constitucional que definimos en este marco por principio constitucional una realidad que es producida por el derecho y que a priori determina las acciones que ponen en efecto los mecanismos y el aparataje de las instituciones es lo que es definitorio de la ratio institucional es lo que define y determina la ficción del poder legítimo bien entonces esto podríamos entenderlo también en el lenguaje de Giorgio Agamben o de Michel Foucault también como un dispositivo es decir como un proceso de definición de la subjetividad y la forma específica de la subjetividad de los soldados y de los oficiales que los juzgan es la de súbditos del rey ese es su estatus jurídico primario y el estatus jurídico primario del fuerte de la arriba es el de ser un territorio del rey a los hombres del rey entonces en el territorio del rey se les juzga de acuerdo con las leyes de Castilla y en apego estricto al ordo yuris castellano lo cual ya constituiría entonces un primer aspecto de explicación a por qué ese juicio tiene tanta complejidad y se llegó a cabo durante tantísimos días invirtiendo tantísimos recursos pero me parece que acá es una objeción podría surgir cuando Carlos Meléndez en su momento había estudiado este proceso que lo hizo de manera muy rápida lo se concentra en este elemento la acción ejemplarizante y considera que lo que sucede en este juicio no es otra cosa que una acción ejemplarizante me parece que lo que subyace o lo que podría contradecirse en coordenadas de lectura intelectual a esta acción ejemplarizante es algo que podríamos llamar el proceso religioso entendiendo la religión como la entiende Cicerón es decir como la observación escrupulosa de las normas y de los procesos y a esta división subyace digamos otro prisma de interpretación otro prisma hermenéutico que sería la acción ejemplarizante es un pragmatismo que yo consideraría un poco áribe es decir nada más el hecho de que es necesario mantener la disciplina por lo tanto se ejerce el castigo nada más y ahí se acaba la explicación a lo que requiere entender las acciones de los sujetos históricos como acciones significativas y aquí me parece que un buen referente para poder explicar esto sería Michel Foucault que en su libro vigilar y castigar nos ofrece una diferencia una disyuntiva entre lo que sería la economía del ejemplo en donde podría caber la acción ejemplarizante o lo que podría traducir la acción ejemplarizante y la política del horror que nos dice que significa esa disyuntiva para Michel Foucault la economía del ejemplo no es otra cosa que la representación de la pena primando por sobre el interés y la naturaleza del crimen cometido es decir el ejemplo la acción ejemplarizante pero la política del horror es otra cosa en la política del horror se escenifica de ese Foucault sobre el cuerpo del criminal la presencia desencadenada del soberano ¿qué es lo que podríamos interpretar en este marco como la presencia desencadenada del soberano? bueno lo siguiente que mediante la espada justiciera de Terafán de Rivera la presencia del rey es traída al lejanísimo fuerte de la arriba es decir por artificio del derecho en el acto mismo de su efectuación el vínculo entre la persona del rey y sus súbditos disuelve el espacio físico de ahí el título de esta explicación haciendo de Arariba un escenario del ejercicio de la soberanía del rey de Castilla equivalente a cualquier otro sitio subsumido en su división como si fuera Madrid de ahí que el orden del proceso sea equivalente en Arariba y en Madrid esto es lo que yo llamaría la condición desencadenada del soberano Foucaultiano es decir que la persona ficta del rey su majestad rompe los límites espaciales que contienen a su persona física su brazo es por lo tanto capaz de alcanzar a los súbditos en cualquier parte del imperio lo mismo es decir entonces que el vínculo entre los súbditos y el rey es el locus donde se efectúa el misterio del poder legítimo pero este vínculo no se efectúa de manera inmediata y fantasmagórica sino que se efectúa mediante los oficiales reales el vínculo es efectivo sólo en tanto Perafán lo pone en escena en el ejercicio de la justicia real y en la referencia al rey como origen de la autoridad legítima luego en manos de Perafán el vínculo con la real persona se traduce en un recurso concreto para mantener la disciplina y asegurar su posición autoritaria pero bien como estamos hablando de una ficción la efectuación de este vínculo requiere de la puesta en obra de todos los elementos virtuales que garantizan la legitimidad de la dirección de facultades y de representación de la real persona que fundan un poder del gobernador por eso es necesario pegarse estrictamente al orden formal que rige las acciones en escena desde las invocaciones iniciales en el proceso hasta la exposición e intemperie del cuerpo de la justiciada es decir podemos resolver la pregunta de investigación en función de este argumento de la siguiente manera sostener la ficción del poder real que funda el poder del gobernador exige apegarse a los dispositivos que semantizan la relación y que ordenan su funcionamiento la falta a las exigencias rituales del ejercicio de la justicia pone en riesgo la ficción misma que ese ejercicio está intentando sostener de ahí que veamos reproducido y apegado el proceso a el procedimiento de Castilla que para este momento tiene ya por lo menos unos 200 o 300 años de estar siendo aplicado en España y que es traído directamente a esa lejanísima puerta de arriba en la provincia de Costa Rica acá están todos los elementos retomo este espacio están todos los elementos antecitados el origen del poder y de la autoridad la representación del señor gobernador en virtud de la cual se hace justicia y que es los elementos que garanticen el vínculo del poder el vínculo judicial de ese poder por sobre los ajusticiados pienso sin embargo que otros estrategias argumentativas son posibles para dar respuesta a la pregunta que motiva esta investigación y a una segunda estrategia argumentativa me me ha parecido correcto llamarle el juicio justo voy a comenzar al revés voy a primero ofrecerle la respuesta de manera sintética y después tratar de explicar a qué me refiero con él la respuesta podría ser expresada de la siguiente manera toda acción que encuentre legitimidad en el vínculo de dominación que la misma efectúa solo puede llevarse a cabo dentro de los parámetros de la lógica cultural e institucional que le imprimen sentido palabras muy breves muy sucintamente hay que pegarse al procedimiento por qué bueno para los primeros conquistadores anclados en los valores de la mentalidad del iberia tardo medieval la justicia debía ser el valor primero de los señores cuando Solorza en su política indiana de 1647 considera la justicia incluso como la razón de ser de los reyes que existían para cuidarla y para impartirla entonces el principio fundador del poder real que es el bien público demanda para la salud del cuerpo del reino de la salvación de las almas de sus súbditos que los crímenes no queden sin castigo este principio latino surgido en el siglo XII de crimina remania impunita que los crímenes no quedan sin castigo pero para ello no puede procederse fuera de la ley es exactamente lo que se condensa en la ordenanza de Carlos V del 24 de abril de 1545 que dice el conocimiento de los negocios y pleitos civiles y criminales deben guardar las leyes de nuestro reino de Castilla y deben proveer de forma que los delitos no queden sin castigo la crimina remania impunita pero entonces en este marco ¿qué significa respetar la ley? pues aplicar el procedimiento justo ¿qué significa aplicar el procedimiento? apegarse al ordo iuris castellano exactamente como lo estamos viendo porque tenemos que tener en cuenta que lo que está aquí en juego es la vida de los imputados es decir no es cosa menor ¿verdad? y por lo tanto todos los elementos propios de la justicia deben ser puestos en obra porque toda acción incluyendo toda pena que pudiera ser percibida injusta mina los vínculos básicos de asociación que sostienen el cuerpo social con miras a la salvación se atenta contra el principio de justicia que es fundante del vínculo señorial y ameritaría en caso de arbitrariedad lo que Bartolo de Sazo Ferrato que es la base jurídica de los intelectuales hispánicos llama la tiranía como lo podemos percibir aquí en este texto de Bartolo donde dice que el duque o dux ducatus ¿verdad? aquella persona que rige ¿verdad? si actúa con un fin malo se le llama tirano ¿verdad? y ahí cita la política de Aristóteles pero si el rey dice también en parágrafo 10 de la misma y en la división si el rey siguiera solo su voluntad no sería un rey sino sería un tirano es más bueno que una persona se gobierne según ahí el luz entonces el problema acá es que la no observancia de las normas es la primacía de la voluntad sobre las leyes o sea la arbitrariedad ¿y cuál es el riesgo de la arbitrariedad? en este caso una rebelión mayor o incluso la pérdida de la vida del gobernador y de los suyos me parece que entonces es un segundo elemento que aporta a la explicación que no se agota para mí en el primer argumento y aquí con eso voy a terminar porque creo que si no excedemos el tiempo en la tercera de las estrategias argumentativas que fundo sobre el concepto de ficción jurídica y utilizando ese concepto lo anterior lo que hemos dicho anteriormente puede explicarse en otros términos así la legitimidad de las acciones disciplinarias de Pera Fang dependía de poder traer efecto y de sostener dos ficciones que les solicito mantener en mente la primera es la sumisión de los expedicionarios a la jurisdicción del Virgen Castillo y por lo tanto la condición de Arariva como tierra del rey y la segunda la delegación del poder real a la persona del gobernador aquí reitero el origen de la autoridad o es el rey y en su real nombre en su representación es que el gobernador puede ejercer justicia ¿qué es una ficción jurídica? ese concepto no es un concepto muy muy utilizado entonces vale la pena explicar la ficción jurídica para Hans Weinger que es el primero que teoriza al respecto en el año de 1913 presenta dos características fundamentales primero funciona como un como si als ob como Kant lo decía y consiste en una oposición consciente a la realidad objetiva cuya afectación es en pero su fin último vamos a explicar eso un poco mejor el jurista romano Gaius en el cuarto capítulo de sus instituciones ofrece varios ejemplos de ficción jurídica nos dice por ejemplo que el preso político tiene un estatus como si hubiese muerto en combate pero sabemos que no está muerto podemos ver pero es como si hubiese muerto en combate por eso es una ficción ahora el marido de una mujer que tuviese un hijo fuera de matrimonio tiene los mismos derechos y obligaciones para con él como si fuese su hijo natural se cumplen aquí las dos condiciones que citaba Feinger primero funciona común como si y después se opone conscientemente a la realidad porque todo el mundo puede constatar de su sentido lo contrario los comentaristas que son juristas de medievales del siglo XIV entendían la ficción jurídica en forma muy parecida era según la máxima falsitas proverites axipere es decir aceptar la falsedad o lo falso como si fuera verdadero como si fuera verdadero en el siglo XV panormitano afirmaba ius kertum de alico factum fingit tatuando en oposito dice el derecho finge o crea ficción sobre lo verdadero sobre algo verdadero sobre un hecho verdadero estatuyendo en oposición a la verdad es decir a partir de la ley se estatulle lo falso ahora para Jan Tomá que es otro gran estudioso de estos temas la ficción jurídica es una negación manifiesta del verdadero que transgrede el orden de las cosas para refundarlo de manera diferente yo creo que aquí en esta última definición se condensan todas las anteriores verdad nada más reitero lo que había dicho al principio para que no se nos olvide funciona como un como si y es una oposición consciente a la realidad objetiva ahora la pregunta aquí en este marco es cómo es que la ficción jurídica afecta la realidad objetiva para que nosotros podamos dar una explicación fundándonos en este concepto para eso vale la pena una breve explicación etimológica del verbo fingere en latín que es el que da origen a la palabra ficcio o ficción en español y tiene verdaderamente dos acepciones la primera es fingir del cual nosotros lo entendemos en español y la segunda es crear por ejemplo Luis en short en su diccionario de latín siguen a quintiliano y encuentran que en una de sus posibles acepciones fictio es igual a el griego poiesis y todos sabemos que poiesis es el término griego muy utilizado también en filosofía quiere decir crear o producir por lo tanto entonces la ficción jurídica produce realidad afecta la realidad objetiva mediante la producción de otra realidad que es la realidad del derecho lo real del derecho la ficción jurídica es un medio de creación de producción de realidad que instrumentaliza el lenguaje y actúa estatuyendo en oposición a lo real con el fin de modificar en suma las ficciones jurídicas producen verdad a partir de lo falso un falso que no obstante debe tomarse por verdadero ¿cuál es la consecuencia entonces entre la entre la consecuencia que existe a partir de la aplicación de la ficción jurídica? pues que se crea una tensión una tensión entre el mundo natural el mundo real objetivo y el mundo real del derecho la verdad jurídica entonces aclarado el término o el concepto de ficción jurídica retomo lo que había dicho al principio ¿cuáles son las dos ficciones que tenía que sostener Perafán de Rivera en el marco del presente proceso judicial? la condición de los expedicionarios consúpticos de la monarquía española y la condición suya la de Perafán como apoderado y representante del monarca ¿cómo es que esas dos cosas son ficciones jurídicas? porque pertenecen a la realidad producida por el derecho no a la realidad objetiva y natural y efectúan a la vez otras dos ficciones en las cuales se fundamentan la primera de las cuales es la teoría la célebre teoría política medieval de que el rey tiene dos cuerpos es dos personas en una sola persona es una persona física pero también es una persona ficta lo que todos los documentos españoles de la colonia no me dejan mentir los colonialistas acá presentes llaman la real persona y por eso es que el rey habla siempre en primera persona plural nosotros y por eso cuando uno se refiere al rey se refiere a su majestad se refiere a esa persona ficta espiritual que es más grande que él y que es exterior a su cuerpo físico entonces si el rey es el señor natural de las indias los expedicionarios son por consecuente conductores de la incorporación de sus tierras pero son primeros súbitos del rey la persona ficta trasciende de su espacio físico se desencadena de él y efectúa el vínculo primo con sus súbitos donde quiera que estén la segunda de las ficciones es la disolución del espacio físico en la ratio del señorío real Arariva donde se celebra el juicio es parte integral del territorio de la monarquía y las acciones ahí cometidas deben apegarse a los estándares y normas de Madrid y aquí una última ficción bebé de la primera que dice pero no es reductible a ella se trata de la efectuación del principio de representatividad y de delegación de facultades que hemos citado al principio que posibilita el mecanismo de mandato esta técnica del derecho romano que es la que permite que la presencia del mandatario sustituya la presencia del mandato en este caso el mandatario es Perafán de Rivera y el mandante es el rey en ausencia del rey quien lo representa hace perdón lo que el representante hace es como si lo hiciera el representado las acciones disciplinarias entonces y judiciales de Perafán de Rivera es como si las efectuara el monarca esa es la ficción importante de mantener esa es la ficción que hay que efectuar para que el juicio tenga una aceptación por parte de aquellas personas que están siendo sujetos y objetos del derecho y de la justicia que imparte de su mano Perafán de Rivera ¿cuáles son los dos elementos entonces? ¿cuál es la tensión que debe sostenerse? primero la ficción que acabamos de citar acabamos de citar tres ficciones la primera de ellas es que la real persona está presente en medio de la humildad pero la realidad objetiva lo natural es que la persona física del rey no es constatable en Arariva nadie está viendo al rey Arariva es parte integral del territorio de la monarquía es la realidad del derecho pero lo cierto es que Arariva es un fuerte improvisado en medio de la humildad barrigalada el real del derecho dice que el rey imparte la justicia mediante Perafán pero en el real objetivo es que el rey no está presente y es su gobernador quien está efectuando la justicia la ficción que se debe sostener es una ficción entre dos extremos la realidad natural que es arduo y extrema porque es hambre enfermedad desesperación y la realidad producida por el derecho que no es menos arduo y extrema porque implica el detenimiento de la expedición durante dos semanas con riesgo de enfermedad riesgo de muerte y la condena de cuatro hombres y la aplicación de la pena de muerte a uno de ellos y aquí voy concluyendo de manera que sostener la ficción implica al menos dos acciones sostener la ficción anterior que acabamos de citar como unidad performativa el juicio debe resultar eficaz en la movilización de los valores y sobreentendidos de quienes son afectados por él para lograr la verosimilitud de lo contrario puede generar una noción de injusticia y ser más bien contraproducente pero afán sólo puede alcanzar esta verosimilitud mediante la invocación ritual de los símbolos y arquetipos constitutivos del poder en cuyo seno se forja la comunidad política y en virtud del cual los expedicionarios son primeramente súbditos del poder según para poder sostener la ficción el gobernador no puede hacer infranqueable el principio de justicia o sea la brecha que existe entre lo que el derecho dispone y aquello que los afectados consideran justo el proceso debe por lo tanto pegarse estrictamente a la normativa sólo siguiendo ad literam el ordo juris castellano pero afán puede garantizar que la sentencia se apegue a derecho y esa es la única forma que tiene demostrar que el fallo y la ejecución son efectivamente justas con ello paso nada más a la conclusión ya científica de que intenta dar respuesta a la pregunta que ha motivado a la presente investigación y esta es que la afirmación efectiva de la autoridad de Perafán y el sostenimiento de la disciplina entre sus hombres dependía de la capacidad de éste de efectuar un dispositivo ficcional cuyo significante se inscribe en una lógica global la cual impone modelos directamente referentes a la metrópoli de ahí la estructura procedimental y disuelve la jungla en una dimensión suprafísica donde toda la tierra es parte integral de la monarquía española y los hombres son primero súbditos del velo es decir componentes del cuerpo del reino pero al mismo tiempo los expedicionarios no son enteramente pasivos en este proceso dado que su subjetividad está determinada por el conjunto de instituciones objetos y comportamientos que produce el derecho del que dependen también sus prometidas recompensas los expedicionarios participan plenamente del sostenimiento de la ficción jurídica que afecta su realidad concreta sometiéndose y aceptando los efectos de la vida muchas gracias muchas gracias al doctor Armando Torres por la amplia presentación de su trabajo referido a esta noción de construcción de justicia en un espacio digamos concreto que es la provincia de Costa Rica que nos permite reflexionar de diferentes elementos a partir de esa necesidad si se quiere ver así de Perafán de Rivera de ejercer su autoridad en un territorio recurriendo digamos a la figura del rey en este caso y todo lo que conllevaba eso a partir de los elementos de creación de justicia con las siete partidas entre otras cosas que mencionó el doctor a partir de ahora le voy a dar la palabra al doctor Juan Carlos Solórzano para que haga sus referencias o digamos sus comentarios respecto a la exposición del doctor Armando Torres nada más voy a hacer una breve presentación del primer comentarista en este caso el doctor Juan Carlos Solórzano Fonseca que es catedrático y profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica doctor en Historia por la Ecole de Sociedade de Enciencia Social de París además fue profesor de la Escuela de Historia y del Postgrado en Historia de la Universidad de Costa Rica es miembro de la Academia de Geografía de Historia de Costa Rica y también de la Academia de Historia de Geografía de Guatemala entre sus publicaciones respecto a libros tenemos entre autor y coautor Costa Rica en el siglo XVIII que publicó con Elizabeth Fonseca y Patricia Alvarenga del año 2001 América Antigua los pueblos precolombinos desde el poblamiento original hasta los inicios de la conquista española del año 2011 Costa Rica en el siglo XVI descubrimiento, exploración y conquista publicado con Claude Quiroz en el año 2014 y también el libro Viaje Centroamérica de Wilgen Mar él hizo una edición que fue publicada en el 2004 también bueno entre su amplia producción académica tenemos su colaboración en obras colectivas como el texto In Petit Provence Colonial Le Costa Rica pendant la première moitié du XVIIIe siècle publicado en un texto editado por Tomás Calvaux y Alain Musée que se llama De San Occidental Alameric Latín del año 2013 los años finales de la dominación española 1750 1821 que es un capítulo del texto importante en la producción centroamericanista que es la historia general de Centroamérica publicada en 1993 en este caso en el volumen 3 cuyo editor fue Héctor Pérez Viñoli luego dentro de su producción de artículos de revistas tenemos el comercio en el océano Índico desde la antigüedad hasta el arribo y control de esta ruta mercantil por los portugueses publicado en la revista Estudios de la Escuela de Estudios Generales en el año 2020 Los Españoles en las Filipinas y la primera globalización económica comercio migraciones e influencias culturales en el Pacífico 1565 1815 publicado en la revista de Historia de la Universidad Nacional en el año 2019 y también otro texto de la gran cantidad que ha publicado La Amazonía y el Petén Dos Lugares Improbables para el Desarrollo de las Civilizaciones que fue publicado también en la revista de Historia de la Universidad Nacional en el 2018 así que le cedo la palabra al doctor Juan Carlos Solórzano para su presentación Buenas tardes bueno dos aspectos antes de empezar bueno hay un libro que a mí me gusta que se mencione porque me gustó mucho hacer además como para hacerle publicidad que es el que publicó la editorial de la UNED los indígenas en la frontera de la colonización que es un análisis de todo digamos la situación de los indígenas analizando desde la llegada de Cristóbal Colón y concentrándose mucho en el periodo colonial y hasta llegar al año 1930 todo lo que fueron los territorios al margen de lo que siempre llamamos Costa Rica que era el Valle Central entonces como ese trabajo me gustó muchísimo hacerlo y no se mencionó nada más para mencionar eso lo segundo es que voy a traer un poquito de agua y ya regreso entonces ok ay se le di de acuerdo bueno yo voy a ir como puntualizando un trabajo que no sé si me escuchan bien me pareció bueno muy interesante y digamos lo primero sería que ese documento desde que la primera vez lo vi me llamó muchísimo la atención y lo señalaba fuera de cámaras al principio cuando tuve la oportunidad de ver que se le dedicaba Don León Fernández le dedicaba más de 200 páginas aproximadamente y eso me llamó mucho la atención porque gran parte de la documentación que recopiló Don León Fernández en el Archivo General de Indias por lo general eran fragmentos lo cual puede constatar muchas veces incluso se hace sobre todo lo que tiene que ver con el siglo XVII a veces es un poco difícil de comprender porque no sé por qué medios digamos si serían arbitrarios o no que él decidía tomar un documento muy extenso ciertas partes de ese documento y lo marcaba para que el copista que luego le habría de mandar la documentación y que luego fue publicado recordemos que él no fue digamos quien editó la mayor parte de esa colección de documentos sino que fue su hijo debido a su muerte relativamente temprana a los cuarenta y tantos años y por lo tanto es una de las primeras cosas que llama la atención es porque León Fernández le dedicó tanto a este documento para publicarlo de manera íntegra y digamos cuando uno podría asumir la posición que tuvo precisamente que mencionó el profesor Torres de don Carlos Meléndez cuando originalmente se enfrentó a él es decir simplemente lo vio como algo un episodio pragmático ejemplarizante y digamos tal vez no dimensionó lo que de manera digamos por primera vez se dimensiona digamos en lo que realmente significa ese ese juicio y digamos uno podría preguntarse también si no podría precisamente don León Fernández haber dedicado tanto a dicho documento precisamente por la razón de que antes que un historiador pues él era un abogado y precisamente en su obra quedó trunca porque él tenía digamos el objetivo era que todos estos documentos digamos que parte estaba en ese libro que se llamaba Historia de Costa Rica bajo la dominación española y que luego editó su libro pues que lo hizo de una manera en que pues no era lo que originalmente tenía pensado si uno piensa que falleció a los 47 años nada más pensemos hubiera llegado 20 años más de trabajo y cuáles podrían haber sido las reflexiones que él pudo haber tenido con relación a los documentos que recopiló entonces yo creo que desde el momento en que yo vi ese documento hace muchos años siempre tuve la inquietud de por qué y yo creo que gracias al trabajo de Armando Torres finalmente tenemos la respuesta correcta yo creo que precisamente Armando Torres logró ir al quit de la cuestión o sea por qué León Fernández se interesó tanto en este documento y yo creo que este análisis tan detallado tan explicativo nos da precisamente la respuesta yo creo que ahí está es decir estaba demostrando lo que significó realmente dicho juicio digamos que volvemos a repetir de manera tan expeditiva sin ser de esto que nada digamos denigratorio del señor don Carlos Meléndez pero que no tal vez por no tener una formación digamos desde el punto de vista del derecho no pudo percibir todos los elementos que solo una persona que ha investigado el derecho pues podría digamos entender bueno yo voy a ir como señalando puntos yo no soy digamos experto en el derecho me ha parecido esto muy interesante entonces voy a ir con los puntos que yo encontré y que voy a ir citando bueno hay un punto que tal vez no se mencionó no sé si será importante o no pero digamos lo señalo es que la razón por la que Perafán de Rivera se encontraba en la región no tenía que ver exclusivamente con la búsqueda del oro digamos porque precisamente tal como lo mencionó el profesor cuando se hace ese repartimiento de encomiendas de la cual no estaba facultado porque como bien lo aclaró el profesor Torres quien lo hubiera tenido era Vázquez de Coronado pero que murió saliendo de Sanlúcar Nevarra Medan en el naufragio entonces cuando Perafán de Rivera viene no trae el poder no tiene el mismo poder que tenía Vázquez de Coronado y por lo tanto bueno se hace esa especie no sé si habrá sido real ese motín o si fue un amago previo pero bueno se hace el reparto y aquí hay otro elemento al hacerse ese reparto de encomiendas entonces viene a señalar también cómo se respetaba el derecho porque entonces cómo se hace ese reparto de encomiendas bueno ese reparto de encomiendas se hace de acuerdo con la primacía de los pobladores entonces ahí vemos cómo independientemente de cuál grupo podía tener más fuerza y uno puede pensar bueno si los de Perafán acaban de llegar si el reparto de encomiendas se hace lo hace Perafán ¿por qué es que la hueste que integra digamos el conjunto de conquistadores que viene con Perafán ¿por qué ellos son los que reciben las peores encomiendas? porque en realidad se respeta la primacía y yo creo que ahí estamos viendo un elemento más que yo creo que nos lo refuerza este análisis que ha hecho Armando del respeto de la ley digamos cómo privan estos individuos entonces respeto a la ley entre ellos y entonces vemos que los expedicionarios que vinieron en las anteriores bajo la dirección de Vázquez de Coronado y Previo y Caballón en tanto que pobladores que precedieron a los que vienen con Perafán les va a tocar pues las encomiendas que se encuentran en los alrededores de Cartago y no van a tener que digamos preocuparse mucho por ir a conquistar las encomiendas que es el caso de los expedicionarios de Perafán es decir Perafán no sólo va en busca del oro sino que va en busca de esa mano de obra y de los indígenas que les fueron asignados a ellos pero del cual no tiene ningún poder entonces eso ya hace que esta expedición se tenga que trasladar a un territorio sobre una ficción también podríamos decir que es la ficción de que tienen encomiendas pero de esas encomiendas no hay ninguna ¿verdad? en términos reales puesto que se las han asignado en territorios que deben conquistar primero bueno entonces ese sería otro punto digamos que quería resaltar hay otro punto digamos que pareció muy interesante y que bueno pues no es el caso de digamos de introducirlo aquí pero digamos en la medida de mi ignorancia y lo señalo es el hecho de que al hacer la oposición entre el tipo de colonización inglesa en la que existe eso de que aquello es un territorio vacío es decir no es de nadie entonces es el colono el settler el que va y se apropia de ello pero entonces ahí son yo me pregunto y sería más como una pregunta que no tiene precisamente buen trabajo sino del conocimiento de hermano de cómo funcionaba entonces la colonización inglesa es decir si no se daba ese digamos este preciosismo por seguir la ley y hacerla cumplir puesto que el settler o el colono está actuando en territorio vacío entonces cómo se rige entre ellos esos settlers cómo funciona la ley digamos en la medida en que no existe toda la concepción que trae el conquistador ibérico que es precisamente a partir de la división pues que se hace digamos que hace el papa entre lo que entre España y Portugal se reparten absolutamente todo el mundo y bueno pero ahí mismo también me entra otra duda ¿de dónde deriva ese poder del papa? y si existe alguna relación que es una pregunta también vamos a ver la donación de Constantino por medio de la cual Constantino le da al papa la posibilidad de regir todos los asuntos en Roma si eso tuvo una trascendencia precisamente para que eso fuese más allá de Roma es decir si se sustenta esta ficción de que el rey precisamente porque el papa le da ese poder donde legan ese poder deriva en cierta forma de este esta donación de Constantino que como sabemos Lorenzo vaya ya mediados del siglo XV demostró que era un falso o sea fue una falsificación de documento bueno eso es una son como puntos ¿verdad? ahora el otro punto es esto de la de la fidelidad al rey a mí me parece muy interesante digamos que en todo el periodo previo al surgimiento de la nación moderna la fidelidad era precisamente a la persona y esto hacía que entonces los límites territoriales no tenían la importancia me lo pregunto y lo afirmo en cierta forma pero más que a nivel de pregunta no tenía esa la noción de territorio no era algo totalmente definido sino que la noción del territorio va a surgir con el concepto de la de la nación que es una idea ya moderna y entonces sí es el momento en que los territorios van a hacer que tener que ser delimitados lo estamos viendo precisamente el conflicto actual ¿verdad? en lo que yo digo me estaba pensando así un poco atrás ¿verdad? si no nos estamos enfrentando precisamente al conflicto entre Rusia y Ucrania entre la idea de nación por un lado y la idea de un individuo que ¿verdad? que sigue todavía inmerso en una concepción zarista ¿verdad? de la reconstitución de la mítica Rusia ¿verdad? etcétera digamos que me parece a mí que hay resonancias contemporáneas de esa oposición entre la modernidad y el mundo medieval en que la fidelidad es hacia una persona ¿verdad? y no hacia un territorio ¿verdad? no hacia una nación y esto también me lleva a a todo el tema digamos de de esa del juicio ¿cómo se realiza? digamos con todos sus rituales esto que explicó Armando también ¿verdad? porque todo esto no es otra cosa que un ritual pero entonces ese 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 ritual uno podría decir todo orden social tiene una racional que es precisamente lo que vemos aquí es una racional y sus ritos ¿verdad? que es precisamente un pacto social ¿verdad? que comparten todos los individuos que creen en precisamente en ese en esa racionalidad y en esos ritos y entonces es muy interesante cuando plantean la idea del tirano que ya viene entonces desde la antigüedad es algo que yo no no he estudiado no sé ni nada pero me pareció excelente y me pareció muy interesante ¿verdad? de que el tirano no tiene no tiene ritos ¿verdad? rompe y precisamente eso es lo que rompe la la legitimidad de de un de un monarca ¿verdad? de un rey etc. ¿verdad? y también me hace pensar digamos que esta 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 realidad ficcional por llamarla de alguna manera uno la va a encontrar en todo tipo de sociedades es decir ahora que he estado estudiando por ejemplo la sociedad maya me doy cuenta la figura es un rey ¿verdad? o sea los jefes mayas eran un rey precisamente con toda una serie de ritos y precisamente era la participación de todos los individuos de esa sociedad en dichos ritos lo que mantiene la cohesión social sería el pacto social ahora bien este y sin embargo uno diría bueno pero ese pacto social se puede romper también desde abajo ¿verdad? no solo por la figura del tirano y entonces ahí es algo que bueno es como para un día sentarse y hablar con con Armando sería muy interesante porque aquí lo que estamos viendo es ¿verdad? la figura no romperla pero desde arriba ¿verdad? la del tirano pero digamos en la medida en que ese pacto social es un pacto doble en que momento ¿verdad? puede ser roto desde abajo en que momento ¿verdad? y se rompe la legitimidad ¿verdad? ya esto no tiene que ver precisamente con el trabajo suyo pero eso es lo que digo es que este trabajo da digamos un montón de aristas ¿verdad? que pensar y eso es lo que me parece a mí extraordinario ¿verdad? del trabajo bueno yo creo por ahí otro otro punto que que se mencionó de paso que estoy seguro que si que si hubiese mujeres aquí participando lo hubiese notado de inmediato ¿verdad? esas mujeres ¿verdad? que fueron testigos y Armando señaló que era que había testigos y precisamente había un traductor y mencionó que había indios e indias ¿verdad? ahora lo que no quedó claro en la exposición pero que si está en la presentación escrita ¿verdad? es que esos indios hay que saber de dónde son ¿verdad? o sea no son indígenas del territorio de Costa Rica sino que están explícitamente señalados de los lugares de Nicaragua donde son ¿verdad? entonces eso es otra cosa muy interesante porque estamos viendo que y es algo que yo no había tenido en cuenta digamos siempre pensé que digamos habían venido hombres ¿verdad? los indígenas auxiliares que siempre fueron importantísimos en la conquista ¿verdad? y sabemos por ejemplo que en el caso de Guatemala y de El Salvador jamás se hubiera podido llevar a cabo la conquista si no es por las huestes mexicanas ¿verdad? que constituyen el grueso de las tropas ¿verdad? de Pedro de Alvarado etcétera ¿verdad? pero aquí se está mencionando las mujeres también y esto es muy interesante ¿verdad? porque son incluso llamadas a o sea participan en entonces es un elemento pues que también usted lo señala en el trabajo pero no lo dijo en la presentación y pues digo yo que si hubiese habido que una mujer hubiera saltado inmediatamente ¿verdad? pues pienso ¿verdad? en la medida en que es un elemento muy muy importante y se habría no creo poder seguir la pista de estas mujeres pero estamos viendo entonces que en estas expediciones probablemente eran las lo que en otros lados ¿verdad? con cubinas las que hacían las tareas de cocina etcétera ¿verdad? podían pensar también que eran lo que en la revolución mexicana se llamaban las soldaderas ¿verdad? o sea las mujeres que acompañan a la tropa ¿verdad? entonces bueno si venían indígenas de Nicaragua probablemente estas indígenas venían también acompañando a sus hombres ¿verdad? entonces eso me pareció este muy muy importante ¿verdad? bueno y básicamente ok bueno yo en realidad yo creo que lo dije muy rápido pero básicamente esas eran las digamos los los temas que que a mí me surgieron y esos serían los comentarios ¿verdad? en realidad como le digo son yo lo quise hacer nada más a nivel de aspectos puntuales y como puntos para una futura digamos discusión tal vez ¿verdad? escuchar más de parte de Armando en la medida que Armando tiene un conocimiento extraordinario de todo esto del derecho del pacto social bueno ¿verdad? elementos que no es el caso digamos de un historiador económico-social como soy yo ¿verdad? pero que entonces tiene cantidad de aristas a las cuales llevar su trabajo ¿verdad? digamos para mucha reflexión y para investigar otra serie de temas como esto de la primacía es algo que me llama la atención el respeto de la primacía de dónde proviene etcétera y seguir esa línea de investigación entonces básicamente esto es lo que yo quería mencionar y para que participemos hoy muchas gracias al doctor Solorzano por su por su participación las preguntas que se formulan aquí las tengo ya apuntadas que nos generan digamos una posibilidad de discutir a partir de la de la formulación que hace Armando tomando el caso de este de este juicio 1570 y de la no sólo en términos de lo que se podría pensar digamos de respecto a la construcción de esta nueva institucionalidad que se está dando en el caso de España en América sino de dónde está la raíz ¿verdad? dónde están los vínculos que se generan que le permiten a alguien en terrenos lejos digamos en este caso del reino de España poder ejercer esa autoridad precisamente entonces vamos a pasar a la a la parte de la presentación del doctor Eduardo Madrigal respecto a los comentarios referidos a la presentación del doctor Armando Torres hago una reseña de la pequeña reseña del currículum del doctor Eduardo Madrigal Muñoz que es catedrático y profesor de la Escuela de Estudios Generales y de Historia de la Universidad de Costa Rica y también es investigador del CICLA es doctor en Historia en cotutulación entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Toulouse 2 Jean Jauré además de que es músico también de su formación también ha sido también fue director del posgrado en Historia en la Universidad de Costa Rica y también fue director se ha dedicado principalmente director me refiero al posgrado en Historia se ha dedicado principalmente al área de la historia colonial en la cual ha llevado a cabo estudios acerca de las élites coloniales de Costa Rica así como otros grupos de la sociedad colonial como los productores de cacao en el siglo XVII y las poblaciones de procedencia africana recientemente ha estudiado también las élites del siglo XVIII y las del periodo que rodeó el momento de la independencia hasta 1824 dentro de su amplia producción académica igual que el doctor Solorza no el doctor Torres está su texto Cartago República Urbana élites y poderes en la Costa Rica colonial 1564 1718 publicados por las Press Universitat de Midi y la Universidad de Costa Rica la editorial de la Universidad de Costa Rica en el año 2020 otros textos publicados están los administradores políticos de Costa Rica al momento de la independencia Colonia o Modernidad publicada en la revista de historia de la Universidad Nacional en el año 2021 Solidaridades afromestizas compadrazgo y padrinazgo entre la población de sangre africana en el primer libro de bautizos de Cartago 1594 1680 publicado en el Calle du Monde Hispanique el uso brasilien del año 2016 de Colón al globalismo la construcción de la hegemonía occidental publicado en la revista Humanidades de la Escuela de Estudios Generales en el año 2015 en la misma revista From Columbus to ah bueno tiene la versión en inglés y respecto al tema de la música un texto importante de mencionar sería música colonial en la provincia de Costa Rica de rituales y festividades que publicó en coautoría con María Clara Vargas Cuyel en la revista de historia en el año 2008 así que le cedo la palabra al doctor Madrigal para su presentación muchas gracias don Esteban tengo que empezar diciendo que considero que el trabajo de Armando Torres es un gran aporte porque el derecho colonial en realidad es poco o nada estudiado en nuestro medio recientemente se ha venido resaltando más la importancia del estudio del derecho debido a que han habido enfoques novedosos de la historia del derecho y también a que se ha enfatizado en la historia colonial la necesidad de estudiar los discursos jurídicos en la construcción del imperio colonial español esto es un tema fundamental debo además señalar que me recordó como comentábamos ahora antes de iniciar la presentación pública que me recordó mi vieja tesis de licenciatura en la que mi gran maestro el profesor Juan Carlos Solórzano fue lector y de hecho fue quien me recomendó el tema recuerdo haber recibido con él un seminario de licenciatura en donde el tema por supuesto fue la historia colonial y había que hacer un trabajo en grupos que yo lo hice con mi gran amigo el compañero Arnoldo Rivera que actualmente es periodista y escogimos como tema el delito y la ley en la época colonial recuerdo que analizamos en la antigua ocasión un documento que es el único documento que la única causa criminal por crujería que hay en el archivo nacional de Costa Rica se fue el tema del trabajo y posteriormente cuando ya fue el momento de escoger el tema de peces hablé con Juan Carlos y él me recomendó precisamente que continuara estudiando el tema del delito y la ley claro que finalmente el trabajo terminó siendo una historia social de los delincuentes en la época colonial específico de los delincuentes contra la propiedad de los ladrones y adigeos y el tema de la ley quedó en un segundo plano porque en aquella época no existía el acceso que hay ahora a las codificaciones legales como las que cita Armando en su trabajo ahora todo eso se puede bajar de internet uno consigue las leyes de las siete partidas las leyes de Castilla etcétera etcétera todas las demás codificaciones que Armando cita se bajan de internet con toda facilidad en aquel tiempo no tenían acceso a esa bibliografía para poder hacer un estudio de historia del derecho y los enfoques de historia del derecho que se manejaban en aquel entonces eran muy tradicionales muy acontecimentales muy superficiales y no tenían la profundidad que tienen ahora desde el punto de vista del estudio de los discursos sociales y de las raíces jurídicas en los conceptos de la antigüedad y la edad media entonces evidentemente el trabajo se tuvo que dirigir por otras vías pero tuvo en sus orígenes el interés por el tema de la ley por el tema del derecho colonial y de cómo se aplicaba en la práctica dicho esto me parece que es importante resaltar algunas de las fortalezas que tiene el trabajo de Armando la primera de ellas en mi opinión es que lo funda teóricamente en la teoría de los juegos específicamente en este concepto de lo que está en juego el cual fundamenta muy bien en el pensamiento de Pierre Bourdieu eso es sumamente valioso también lo divide como él lo explicó en su exposición en dos dimensiones la local y la global eso es sumamente importante porque también el tema de la globalidad y de la vinculación de la localidad con la globalidad es uno de los grandes temas que se están trabajando actualmente en la historia a nivel mundial y por supuesto el imperio colonial español en América es un campo de trabajo fundamental para estudiar todo este tipo de problemáticas entonces en el plano de lo local llama la atención me parece un punto fuerte el estudio de la expedición de conquista en sí de Perafán de Rivera es importante situarnos en la perspectiva de la época y tener en consideración en clara consideración que estamos teniendo entre manos una expedición de conquista en donde el adelantado tiene que actuar con puño de hierro para mantener el control se espera del adelantado que sea un personaje dotado de la más absoluta autoridad definitivamente y desde ese punto de vista como bien lo señala Armando es fundamental para él ejemplarizar y también disciplinar dos conceptos que están muy bien analizados en el pensamiento de Michel Foucault concretamente en su libro Fibular y castigar claramente también es fundamental resaltar el tema de la ficcionalidad jurídica este concepto de ficción jurídica que debe ser situado también en su perspectiva en la perspectiva de su época y tiene que ver directamente con el hecho de que los conquistadores españoles están construyendo derecho a medida que avanzan en la conquista es decir están enfrentados a una realidad que no conocen a un contexto geográfico y cultural que es nuevo para ellos y que están literalmente apropiándose en ese momento y por lo tanto necesitan construir toda una institucionalidad jurídica en ese contexto para controlar y gobernar ese contexto esa institucionalidad jurídica no la pueden construir si no es a partir de los imaginarios colectivos que manejan en su época esos imaginarios tienen orígenes muy lejanos en la antigüedad clásica por ejemplo el concepto de civilización y barbarie es un concepto que proviene de la antigüedad griega los griegos denominaron bárbaros a todos los que no hablaban su idioma porque cuando hablaban pues al no entendérseles lo que decían pues parece que estaban diciendo bárbar 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 y de ahí viene el término bárbaro lógicamente ese concepto continúa durante los siglos medievales y se le aplica a las culturas que no son europeas quizá con la sola excepción del islam que no es visto como una cultura barbárica sino como una cultura infiel por no ser seguidora del cristianismo y por desviarse de los postulados del cristianismo pero es trasladado a américa cuando primero tocan tierra los españoles en estas regiones se encuentran a los indígenas cuyos orígenes no conocen como muy bien lo señala contarlos en su libro historia antigua de américa américa antigua y evidentemente tienen que se ven obligados a juzgarlos desde sus imaginarios colectivos cuáles son esos imaginarios colectivos el concepto heredado de la antigüedad los indígenas son entonces bárbaros es decir los españoles trasladan sus conceptos su epistemología al nuevo mundo cuando están cara a cara con él y enfrentando el proceso mismo de conquista entonces estos en este estos imaginarios colectivos tienen unos referentes el primero de ellos es el derecho de conquista definitivamente el conquistador tiene derecho de hacer lo que quiera con el conquistado el conquistado no tiene absolutamente ningún derecho eso también proviene de la actividad de la antigüedad los romanos consideraban de esa forma la conquista y en cuanto al esclavo pues no tenía ningún derecho tampoco el esclavo no era una persona era una cosa porque el derecho latino tampoco consideraba al esclavo como sujeto de derechos entonces todos esos conceptos vienen y se trasladan al nuevo mundo cuando se produce la conquista entonces definitivamente lo que está predominando en este en este contexto es el derecho del vencedor sobre el vencido el vencedor tiene derecho de hacer lo que quiera con el vencido y por supuesto de implantar sus referentes de implantar sus imaginarios colectivos en el mundo que está conquistando además también hay que tener muy en cuenta la majestad del cristianismo la majestad de la cristiandad no solamente la majestad del rey sino también la majestad de la fe no hay que olvidar que para las sociedades de este periodo la comunidad política era al mismo tiempo una comunidad de fieles que tenía que estar gobernada por un monarca que estaba allí por gracia de Dios y también tenía que tener muy en cuenta la autoridad del papa y es por eso que se justifica la apropiación y la posesión de los territorios coloniales a partir de la autoridad papal porque es el papa es el vicario de Cristo que está en la tierra para para gobernar o para representar la majestuosidad de Dios en la tierra y por lo tanto de ahí se sigue que es el amo de todas las tierras como Dios es el amo de la tierra como Dios es el propietario de la tierra entonces de esa majestuosidad es de donde nace el derecho de que el papa le concede a los reyes de España de apoderarse de determinados territorios en las indias que están determinados por la línea de Tordesillas y por otros tratados que se firman por otros bulas tapales que se emiten en este periodo entonces también es importante resaltar la majestuosidad del rey que es una característica que le viene dada principalmente por su investidura como justiciero como puente de la cual emana toda justicia eso es una característica muy propia de las tribus germánicas en donde la estructura social estaba fundamentada en un conjunto de familias de señores de la guerra y el rey era básicamente un primus interpares era un personaje que no se diferenciaba en nada del resto de los señores cuya finalidad o cuyo derecho fundamental era el de hacer la guerra sino que simplemente se distinguía de ellos porque era el que estaba investido en la posibilidad de ejercer justicia la justicia tenía que emanar del rey pero era la única cualidad que lo distinguía de los demás señores entonces eso lo podemos ver por ejemplo en las tribus de los godos en los apellidos o en los nombres por ejemplo Alarico Genserico esa terminación en Rik significa rey era Gense Rik Alarik y señala entonces que ellos proveen que estos personajes provenían de parentelas que eran las que heredaban su condición de reyes y heredaban su condición de reyes porque eran los que estaban investidos para la justicia como decimos esto en muchos casos porque se creían descender de un ancestro totémico específico por ejemplo por ejemplo el dios Odín o algún ancestro o algún héroe mitológico etcétera y en virtud de ello impartían la justicia y eso era lo único que los diferenciaba de los demás señores de los líderes de las demás familias dominantes de las sociedades germánicas entonces eso continúa definitivamente durante la edad media y se reproducen con toda evidencia en la edad moderna ya en la era de los descubrimientos entonces por supuesto todos estos imaginarios colectivos están organizados a conveniencia del invasor es importante también resaltar ahora que los escuché conversando acerca del tema de la de la soberanía del rey es decir si la soberanía se ejercía sobre los sobre los territorios sobre los vasallos hay un historiador holandés cuyo nombre no tengo a mano en este momento pero le hice su trabajo que estudia un proceso inquisitorial que se sigue en el siglo XVI por la inquisición española en la época de Carlos V contra unos frailes renegados que se escapan hacia Holanda y lo interesante es que en ese proceso se deja muy claro que los que los renegados son súbditos de la corona española y que están en los países bajos que están buscando refugio que están fugitivos en los países bajos pero lo interesante es que a pesar de que no están en el territorio español no están en el territorio que esté gobernado por la corona de Castilla en aquel momento si se ejerce la soberanía del rey sobre ellos entonces es claro que en las monarquías de la edad moderna la soberanía se ejercia sobre la gente y no sobre el territorio como sucede en el estado moderno donde el tema de las fronteras es fundamental para el ejercicio del poder por el ejercicio del poder del estado se realiza dentro de las fronteras territoriales del país y no es específicamente sobre las personas como sí sucedía en el estado moderno entonces como decimos todo esto es organizado en esta época a conveniencia del invasor definitivamente hay que tomar muy en cuenta que este era su imaginario colectivo los indígenas de América eran bárbaros eran personas que no pertenecían a la comunidad política que estaba gobernada por el rey y por encima del rey por la autoridad papal que era la autoridad máxima en la tierra el papa es infalible lo que dice el papa es la palabra de Dios definitivamente entonces de ahí es donde emana toda la autoridad y por supuesto esto no incluye al otro definitivamente el otro entendido como el indígena el africano no está contemplado dentro de todo esto en otras palabras todo el imaginario colectivo de esta época tiene un adentro y un afuera muy claros y muy definidos y muy marcados entonces es intrínsecamente dogmático y es desde esa lógica que se están construyendo los procesos de conquista y colonización entonces dentro de este contexto otro punto fuerte ya pasando a la parte de la dimensión global que señala el autor es su exhaustivo análisis el derecho castellano todo lo que son las leyes de castilla las siete partidas la curia filípica todo lo que se denomina el ordo yuris castellano esta época construye una tabla exhaustiva comparativa entre todas las codificaciones legales de esta época y lo más valioso de eso es que lo aplica a la época colonial en la época de la conquista y ve cómo se va reflejando todo eso en el proceso visibiliza cómo se va reflejando todo eso en el proceso concreto estudiado del juicio de la vida que se llama unión soviética wonder frank planteaba que para gobernar territorios tan amplios en una época en que no existían las tecnologías de comunicación que existieron en épocas posteriores como el telégrafo el teléfono y actualmente los medios electrónicos era necesario que los monarcas le concedieran amplísimos poderes a los gobernantes de los territorios locales para que tomaran sus decisiones propias de acuerdo a las necesidades de cada localidad porque las necesidades de cada localidad inferían respecto a las demás y por supuesto respecto a las de el territorio núcleo donde residía el monarca entonces eso hacía que tuvieran una gran autonomía y por lo tanto es fundamental estudiar la manera no solamente la idealidad de como se convencide el derecho de como se convencide la ley en el núcleo en la capital del imperio sino como esta ley es aplicada como es dividida y a la larga también como es modificada sistemáticamente en los diferentes territorios que están bajo el dominio del imperio porque son contextos completamente diferentes muchas veces y creo que esto es un punto fuerte fundamental del trabajo porque eso es lo que hace el historiador lo que hace el historiador es básicamente trascender la letra de la ley e ir a ver la vivencia y la aplicación concreta de esa ley en el contexto específico que se debe estudiar entonces ese contexto específico es innegablemente en el periodo colonial hispano-americano una delegación del poder monárquico en manos de las élites locales eso es fundamental tenerlo en cuenta esto trasciende va más allá del concepto de casuismo que le atribuye a José María Óscar al derecho castellano que se hacía sobre la marcha y que se hacía de acuerdo a las necesidades casi de manera improvisatoria y de manera aleatoria y no deja de ser cierto pero es que no es sólo eso lo que está en juego parapraseando utilizando la expresión que utiliza Armando en su trabajo no es sólo eso lo que importa lo que interesa para entender el derecho para entender la vivencia de la ley en este periodo no es sólo el casuismo como tal sino toda esa visión de adaptación de las leyes a los contextos específicos entonces en este en este contexto me parece una gran fortaleza del trabajo es la manera en que visibiliza ese diálogo entre el poder real el poder del monarca y las situaciones concretas que se presentan a nivel local como los gobernadores locales y otras autoridades locales aplican las leyes que provienen del monarca también por supuesto esto implica una profundización enorme en el tema del derecho en el tema del poder del rey y en el tema de lo local otro elemento que me parece fundamental que lo menciona no lo menciona en la exposición oral lo menciona en el trabajo escrito también un poco de pasar rayas sin profundizarlo pero que sólo el hecho de que lo diga me parece valiosísimo es la semblanza que hace del origen de las audiencias que precisamente arrancan en España en esta misma época y que se trasladan al nuevo mundo entonces es sumamente importante resaltar que las audiencias que se crean en el nuevo mundo se están construyendo precisamente al mismo tiempo que las audiencias de la península ibérica eso es básico y es fundamental porque demuestra que el nuevo mundo se incorpora al poder de la corona castellana en los mismos términos en que se incorporan los reinos de la península y eso va a ser fundamental para toda la construcción jurídico-política posterior entonces eso me parece fundamental creo que es un tema para profundizarlo todavía más quizá en algún otro trabajo futuro porque definitivamente tiene el potencial de agarrar muchísima luz sobre lo que son los procesos políticos del nuevo mundo entonces claramente hemos tenido la ocasión de leer y de escuchar acerca de un trabajo que nos habla del derecho como elemento fundante del imperio colonial español y también del patón de los juristas en la fundación de este imperio se ha dicho que el imperio español en América no recuerdo si es Clarence Haring o uno de los autores más tradicionales o el mismo Fox Capdick que dice que el imperio español fue un imperio refino por juristas y eso es definitivamente demostrado en el trabajo de Armando eso me parece fundamental tenemos el tema clave de la existencia de ese centro inmóvil legal que era la figura del monarca el cual emanaba la ley y el cual emanaba la justicia en última instancia y que fue fundacional para la construcción del imperio colonial español de la ley entonces la persona del rey como dador de justicia también es a su vez el centro de una telaraña de poderes que están en la base misma de la construcción del imperio entonces como cierre como digno cierre a todo lo que hemos escuchado en esta tarde me parece que es fundamental resaltar que el trabajo de Armando nos ha puesto frente a frente con los imaginarios políticos premodernos predominantes en el periodo colombiano muchas gracias al doctor Eduardo Madrigal por su intervención y les he dado el espacio a Armando Torres para replicar las observaciones de los comentaristas bueno lo primero que tengo es que agradecer muchísimo a los dos por el parecísimos comentarios varios preguntas y observaciones este elemento que menciona Juan Carlos sobre el hecho de que Perafán no había repartido las encomiendas porque no era adelantado por lo tanto no estaban dentro de sus facultades es tremendamente interesante porque yo no le puse mucha tensión bueno porque no era parte fundamental del trabajo pero ciertamente Claudia Quiroz sí le había puesto mucha tensión a ese hecho digamos porque ella sí que había subrayado mucho cuáles habían sido las los diferentes documentos que están también editados en León Fernández en donde se detallan las razones se le da razón desde la Real Audiencia de Guatemala a Perafán de Rivera para poder repartir esos encomiendas se le faculta para eventualmente porque es una facultad que diríamos del derecho es una facultad especial porque tiene lugar en condiciones extraordinarias muy específicas y después se disuelve eso me parece valiosísimo me parece muy valioso también el asunto de la primacía también y de el asunto de que las encomiendas repartidas están en un territorio como lo lo intentaba yo demostrar en la investigación que a priori es del rey aún antes del proceso de conquista y eso es lo que motiva también lo señala Juan Carlos ese proceso o esa expedición que efectivamente entonces el motor está porque hay que ir a buscar a esos indios y hay que ir a buscar a esas tierras pero ya jurídicamente en el imaginario en el proceso de construcción de la realidad del derecho ya está ahí presente y establecido eso está me parece fascinante las preguntas de Juan Carlos son bastante profundas verdad es decir como él mismo lo menciona requerirían pues mucho tiempo de explicación pero voy a referirme a algunas de ellas de manera sí superficial porque me parece que no puede ser el espacio en que se resuelvan de manera exhaustiva pero sí me parece muy importante traerlas a colección por ejemplo cómo es que funciona esta ley de los settlers y los parenibes verdad eso es uno de los elementos más interesantes que uno podría ver por ejemplo que fueron discutidos muchísimo por la 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 tesis clásica de de Turner al hablar de la frontera y el concepto de frontera precisamente en el proceso de desarrollo de la conquista de los Estados Unidos y ahí Turner ya es un libro muy clásico al final del siglo XIX nos ofrecía sin embargo una explicación diciendo que precisamente no o sea él oponía otros elementos que que incluso por ejemplo Weber también hizo en a la hora de oponer los diferentes sistemas del derecho que es un estudio que que él realiza porque recordemos que que Max Weber a todo mundo se le olvida que Max Weber era primero jurista verdad antes de ser sociólogo y su tesis doctoral es de hecho sobre el derecho romano y la hizo con el más famoso de todos los romanistas alemanes que era Momsen y y entonces Weber a la hora de estar haciendo estas evaluaciones de los diferentes sistemas jurídicos precisamente opone los sistemas constitucionales que son tanto el alemán como los otros sistemas civiles del derecho civil a los sistemas anglosajones no constitucionales y una de las de las explicaciones que ofrece tanto Weber por una parte como como Turner William Turner por el otro lado es que es precisamente porque no existía un fundamento jurídico en el proceso de la constitución de las comunidades a la hora de estar en ese proceso de conquista sino que efectivamente existían digamos elementos fundamentales de pacto social pero había leyes que se que podían declararse podían constituirse en el proceso de conformación de los pueblos en la conquista de los Estados Unidos que eran contravencionales directamente con los principios constitucionales básicos de los ingleses como por ejemplo la decisión que en el siglo XIX toman los mormones de poder tener múltiples esposas que es una oposición total y absoluta a los principios fundamentales básicos del matrimonio que al cual es concebido en los fundamentos religiosos de los ingleses y otro tipo de libertades en referencia al proceso en referencia a otros elementos que tienen como referente las leyes inglesas pero que en muchísimas ocasiones son objeto de pura innovación y en ese sentido yo conecto con lo que decía también Eduardo porque uno de los grandes quien ha discutido esto en las últimas épocas de manera quizá más plausible es Tauan Soate un argentino que ha venido discutiendo muchísimo la idea del derecho indiano como derecho consultorio binario y con quien yo intento también dialogar en el trabajo en la parte global precisamente en ese punto que señala Eduardo del punto fijo porque Tauan Soate nos habla fundamentalmente del problema de lo civil lo agrario las propiedades pero no en el problema de lo penal y ahí sí hay una diferencia fundamental que digamos se ve en lo estructural entre los productos de la conquista inglesa y los productos de la conquista española hay un elemento inamovible de procedimental en referente a lo penal y en referente también a las estructuras de las penas de los testigos los elementos probatorios etcétera que son de una continuidad enorme en el caso de la experiencia española y que no lo son tanto en el caso de la experiencia anglosajona y ahí sí hay un elemento tremendamente interesante de previo por supuesto a la declaración de independencia de la constitución de los Estados Unidos estamos hablando en esas épocas coloniales de los siglos 17 y 18 pero sé que no son las respuestas centralmente satisfactorias pero por lo menos algunos apuntamos algunos elementos ahora esta pregunta ¿a dónde deriva el poder del Papa de tal forma que pueda declararse el dominus orbis en el siglo XV no es tampoco tan fácil tiene una relación vamos a ver qué es esto que que citaba Juan Carlos la donación de Constantino para la gente que nos está escuchando la donación de Constantino es un documento inventado que se inventa específicamente en el siglo 8 18 con el fin con el fin de poder darle al Papa la potestad no únicamente de autoridad religiosa sino también de autoridad terrenal sobre específicamente Roma y los territorios que la rodean es un asunto es un asunto que se inventan los archivistas de Roma en ese momento todavía no existe con el fin de poder justificar poder separar la autoridad del Papa de la autoridad del emperador romano porque muchas veces los historiadores somos culpables de eso se cree que el imperio romano deja de existir en el año 476 y que todos los mil años de la edad media el imperio romano es un ente inexistente pero eso es falso el imperio romano continúa existiendo con una capital en Oriente en Constantinopla y Justiniano en el siglo 6 cuando tiene uno de sus objetivos fundamentales es la reconquista de todo el territorio que ha caído a manos de los bárbaros y comienza con todas las guerras góticas y mata a miles de personas y logra reconquistar enorme cantidad de territorio de la península itálica y después bueno vienen los lombardos que se le tiran encima en ese proceso es muy claro que lo que está en la mentalidad romana es que el emperador nada más dejó de estar en Roma y se pasó Constantinopla entonces lo que el papa está intentando hacer con este documento de la donación de Constantinopla es romper con el emperador de Constantinopla para poder pactar eventualmente con los reyes francos para ser directamente con ellos quienes mantenga una relación de digamos circular de sacralización del poder porque los papas son quienes sacralizan el poder de los reyes francos pero los reyes francos son quienes garantizan en la realidad el poder terrenal del papa entonces ese documento es eso efectivamente de ahí de esa documentación surge que el poder que el papa tiene un poder terrenal pero no que tiene un poder terrenal sin límites digamos sin limitado esta discusión del dominus orvis es de hecho una discusión que surge poco tiempo antes de la donación alejandrina y es parte de esas confecciones legales que efectivamente más bien tienen muchísima ayuda de parte de las cortes de la mismísima corte de castilla para poder hacer la configuración de esta idea del papa como dominus orvis claro hacen un cuidadosísimo trabajo de rastreo de las posibles orígenes de esa idea y logran llevarlo mucho muy atrás hasta la idea del pontifex maximus verdad como alguien que tiene en el derecho romano también un poder ilimitado sobre todos aquellos porque para los romanos que es un asunto importante no existen los límites eso creo que lo citaba Eduardo el limes romano como es definido es únicamente como un espacio de expansión de Roma porque Roma no tiene límites Roma únicamente está en proceso de expandirse hasta poder llegar a conquistar todo el mundo porque es aquello que le corresponde entonces hay todo un proceso de digamos voy a decirlo en estos términos de construcción genealógica de la idea del papa como dominus orvis pero no encuentra su forma final sino precisamente como hacemos en este siglo XV poco tiempo antes de hecho de la donación que va a hacer Alejandro VI esto a los vellos de España me gustaría que eso fuera una conversación entonces cualquier cosa que hubiese que aclarar o decir nada más siéntanse libres de adelantarse luego Juan Carlos citaba un asunto sobre la existencia de los límites de verdad y si hay un proceso digamos el eslabón perdido entre la idea del límite territorial de la nación eso que se construye después de la revolución francesa y la idea del límite territorial de los reinos como estrictamente disuelto en el señorío de su rey tiene su momento de desarticulación completamente después del tratado de Westphalia de 1648 que es en el momento en el que jurídicamente los territorios de los diferentes reinos comiencen a ser definidos a partir de su territorialidad y no a partir de la idea de la señorialidad de su rey pero muy bien estudiado está eso bueno por varias personas pero para para citar algunos de nuestros colegas de la Universidad de Costa Rica por Luis Mora Rodríguez en su libro sobre Bartolomé de las Casas y Francisco de Victoria porque esa idea está tremendamente presente tanto en Francisco de Victoria como en voy a buscar aquí la referencia que se acaba de perder Alonso de la Veracruz que es estudiado ese texto por un mexicano un colega mexicano que se llama Francisco Quijano Velasco y él estudia muchísimo la idea de la territorialidad de la res pública en función de la territorialidad en este autor y también en Francisco Victoria entonces son elementos que ya venían tratándose que más bien hacia mediados del siglo XVII ya están claros para muchos de los pensadores políticos europeos mucho tiempo antes de la Revolución de la Revolución de la Revolución de la Revolución de la Existencia de las Naciones y la definición de esta patria desde el punto de vista territorial luego Juan Carlos ya nos llevaba el asunto digamos a elementos mega digamos macro diciéndonos que bueno que todo orden social tiene una ratio ¿verdad? y de ese ratio se derivan sus ritos y sus rituales precisos me parece una gran observación digamos y efectivamente pues el problema del pacto social ¿verdad? que es un problema básico en la filosofía política ¿verdad? y que yo recuerdo que cuando ya los cursos de estudios generales en la Universidad de Costa Rica que tuve excelentes profesoras de filosofía siempre fue para ellos muy fundamental llevarnos a estudiar a John Locke ¿verdad? y llevarnos a estudiar a John Locke en relación con Hobbes ¿verdad? porque en este diálogo de Hobbes y Locke se encuentra con una gran claridad ¿verdad? el problema del pacto social que después va a ser retomado por Rousseau ¿verdad? etcétera eventualmente entonces como que es una es una discusión que que tiene muchísimo tiempo que la filosofía política ha dado muy bien la sociología presupone la existencia de un pacto social ¿verdad? y como elemento significante de todos estos rituales desde Marcel Mauss ¿verdad? es decir una línea muy 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 antigua ya muy clásica pero yo a mí me gustaría en este en este sentido traer a colación a un medievalista porque de eso es lo que somos ¿verdad? y yo me reivindico como tal como decía como decía Juan Carlos también mucho me ha costado ¿verdad? entonces efectivamente ese título no estoy dispuesto a perderlo y el medievalista al que estoy hablando es Paolo Prodi que en el año de 1992 publicó un libro que se llama Il sacramento del potere el sacramento del poder y hace toda una reconstrucción de la sociedad moderna en sus orígenes y bases medievales y propone como un como tesis fundamental de su libro que es un librote y que se volvió muy famoso en su momento el hecho de que precisamente existe en el fundamento de la sociedad moderna un pacto social pero que ese pacto social sería importante y entenderlo en términos de un juramento entonces por eso es que él habla del sacramento del poder es decir el poder se sacraliza como un proceso de juramentación honorífica entre aquellas personas que constituyen no social de ahí que la sociedad europea entre los siglos 9 y 19 sea una sociedad del honor en donde el mancillaje del honor puede llevar a alguien a pedir un duelo en verdad los últimos duelos en Francia son de finales del siglo XIX entonces él hace una genealogía muy hermosa de ese pacto social y claro que tiene todo que ver con una serie de elementos ritualísticos porque efectivamente de ese juramento de toda esa religiosidad como decía ese religio de Cicerón en donde se teje digamos la densidad del tejido de lo social y retomando ese texto e intentando llevar la idea del juramento como fundamento del pacto social incluso hasta sus orígenes indoeuropeos tenemos los dos textos de Giorgio Gambén más recientes que son el sacramento del lenguaje uno y el otro homo sacra en donde hay un intento efectivamente de llevar a cabo todas estas relaciones y hay dos grandes estrellas van a ser Georges Dumézil y vanveniste como estudiosos de las orígenes etimológicos y todo aquello que constituyen los lenguajes del pacto social y vanveniste es clarísimo en señalar este elemento que señalaba Eduardo de la desinencia Ritz por ejemplo en este famoso libro que por pura casualidad estaba leyendo el vocabulario de las instituciones indoeuropeas es que se llama ese libro y ahora el último elemento cuando el pacto social ese pacto social se puede romper desde abajo en el modelo yo creo que en la situación de lo colonial es claramente con la independencia eso es uno de los grandes ejemplos la falta es decir cuál es la acusación de la independencia cuál es la justificación de la guerra de la independencia de parte desde el punto de vista monárquico pues la deslealtad de la traición al rey es un problema de esa majestad de no reconocimiento de ruptura del pacto social precisamente como sustracción de los sujetos en proceso de independencia como sujetos políticos que están vinculados al rey entonces por lo tanto se abstraen a ellos mismos del cuerpo de lo social del cuerpo colonial del cuerpo del rey y igual que los herejes en la edad hay que hacerle la guerra y destruirlo parte del mismo en la edad yo creo que Eduardo nos daba como digamos un plan mucho más amplio creo que tenía presentaba menos preguntas una intervención muy clara me parece fantástico este asunto de las reales audiencias que efectivamente yo cuando lo leí también consideré que era fundamental para poder comprender cómo en esta época se está arquitecturando las formas estructurales e institucionales de dominación que son nuevas y que tienen que ver precisamente con el hecho de que la monarquía hispánica está siendo confrontada a resistencias civiles en los diferentes sitios de Europa que intenta dominar específicamente bajo Carlos V de ahí que sea necesaria la constitución de la construcción de una institucionalidad que bueno que si es más antigua de 1380 de la primera real audiencia pero tiene tiene como como o sea empiezan a florecer y a tener más sentido específicamente después de la creación de 16 a lo que nos hablaba la herbelés medieval únicamente tengo una una acotación que hacer y es que la herbelés medieval tiene una característica muy importante Eduardo y es que es sacra en verdad vos citabas fundamentalmente como este este elemento muy germánico de la herbelés medieval y no hay duda de ello pero también en en su raíz germánica también ahí está presente una sacralidad quien ha estudiado de manera muy hermosa eso es Robert Jacob recientemente que utiliza el modelo de la realeza irlandesa precristiana para intentar explicar cómo fue que se modeló la realeza carolingia y lo hace de una manera hermosísima porque no no lo hace únicamente como comparativo de dos modelos sino que encuentra una genealogía directamente entre los dos a partir de un texto fundamental y de la presencia de los irlandeses en la corte de Pipino el breve como teóricos de su poder entonces aún en sus formas precristianas aún en sus formas celtas precristianas también el poder es sacro verdad no únicamente es a punta de la fuerza y a punta de la de esta estructura verdad guerrera sino que también hay tomos de su sacralización que sí sería esos tipos de temas verdad son los que nos deberían también para muchísimo tiempo y ojalá que tengamos esas oportunidades gracias bueno muchas gracias al doctor Armando Torres por la por las respuestas a partir de las observaciones hechas por los comentaristas acotar un elemento digamos de una historia de lo legal de la historia de una perspectiva de la historia de lo legal los trabajos que se han hecho en los últimos 20-25 años respecto precisamente a cómo es que el poder papal pontifical pretende digamos sostener digamos su imbricación en la construcción de los sistemas coloniales verdad entonces Benedetta Albani por ejemplo que es una historiadora italiana tiene los trabajos fabulosos trabaja en el instituto Max Plan y ahí hay digamos toda una línea que analiza precisamente por ejemplo cómo funciona toda la la reproducción de la autoridad eclesiástica dentro de los sistemas coloniales y entonces el tipo de análisis que hay que hacer a partir de lo que ellos proponen me ha tocado revisar una buena parte de esos trabajos se centran digamos más en la revisión por ejemplo de la documentación eclesiástica obviamente que en la documentación civil pero porque es precisamente cuál es el como el espacio como la puerta que intenta abrir el papado y en consecuencia las estructuras eclesiásticas que funcionan en los reinos en Europa que después quieren reproducir toda esa institucionalidad en el establecimiento de los sistemas coloniales y eso se ha estudiado bastante para el caso del sistema español para el caso portugués hay algunos trabajos pero digamos conozco en menor medida ese caso entonces sería muy interesante ver qué tipo de diálogo se podría hacer ahí a partir de la construcción de esa autoridad que analiza por ejemplo Armando con el caso de este juicio y que lo podríamos digamos porque me viene en mente digamos la región donde están ellos todavía muy reciente pero si lo vamos a ver en el siglo XVII de sistemáticamente hay trabajos de don Juan Carlos Olorzano en esa línea también yo lo intenté hacer en el caso de la tesis doctoral de las misiones religiosas y toda la discusión que hacen a dónde está la autoridad digamos en este caso de los misioneros para efectos de llevar a cabo la evangelización que forma parte digamos de ese marco de construcción de la institucionalidad de esa telaraña que mencionaba precisamente Eduardo Madrigal entonces ahí hay mucho para dialogar precisamente si quisiéramos pasar a otra arista entonces cómo insertamos la parte de lo religioso lo eclesiástico en esos elementos de institucionalidad para construir precisamente esa autoridad o incluso los propios choques que existen entre las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas o de las órdenes que están que tienen digamos la potestad de llevar a cabo el proceso de evangelización y ya es para el siglo XVIII vamos a ver otras circunstancias pero en los siglos XVI, XVII si es muy claro esa dinámica esa tensión precisamente así que bueno ha sido muy productiva la presentación del doctor Armando Torres y los comentaristas así que les agradecemos a todos los que nos se mantuvieron hasta este momento para poder generar en otro momento en esta colaboración de la sección de Historia de la Cultura de la Cátedra de Ibn Haldún de la maestría aplicada en Historia de Historia aplicada de la Universidad Nacional y poder discutir más elementos desde la perspectiva local o desde la perspectiva global que nos ha presentado en este caso Armando Torres así que buenas noches a todos y los esperamos en una próxima y más